SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días. Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, sesión pública. Gracias. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días. SEÑORA PRESIDENTA. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión celebrada el 9 de mayo de 2014. SEÑORA PRESIDENTA. Por favor, señora secretaria. SEÑORA PRESIDENTA. Observado error de transcripción en el acta de fecha 9 de mayo en la cuantía del total de la financiación que consta en el acuerdo del expediente décimo de modificación presupuestaria, reconocimiento de créditos de ejercicios anteriores, suplementos de crédito y créditos extraordinarios financiados con remanente líquido de tesorería y con el préstamo, se procede a la corrección del mismo en el siguiente sentido, donde dice seis millones trescientos veintiséis mil trescientos veintiuno con once céntimos, debe decir seis millones trescientos veintiún mil ciento quince con treinta y seis. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. ¿Algún miembro de la corporación desea formular alguna otra observación? Si no hay observaciones, se considera aprobada. SEÑORA PRESIDENTA. El siguiente punto del orden del día es la propuesta de celebración, seguidamente a la de este Pleno, de Junta General Ordinaria de la Empresa Municipal de Aguas, con carácter universal, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente orden del día. SEÑORA PRESIDENTA. Punto uno. Propuesta de aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2013. SEÑORA PRESIDENTA. Punto dos. Propuesta de aprobación de la aplicación del resultado de las cuentas anuales del ejercicio 2013. SEÑORA PRESIDENTA. Punto tres. Propuesta para facultar a doña Inmaculada Fernández Gancedo como secretaria de la Junta General para la inscripción de los anteriores acuerdos donde correspondan, así como para cumplimentar cuantos trámites resulten necesarios. SEÑORA PRESIDENTA. Punto cuatro. Propuesta de aprobación al final de esa sesión del 13 de junio de 2014 del acta de la misma. Bien, sometemos a votación la propuesta… SEÑORA PRESIDENTA. ¿Perdón? SEÑORA PRESIDENTA. Ah, sí, perdón, que estamos a 16. Sí, sí. Sí, sometemos a votación la propuesta de celebrar al final del Pleno la Junta. Votos a favor Grupo Popular y Foro e Izquierda Unida. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Votos en contra? Grupo Socialista. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, ya el año pasado, el año anterior, pedimos que la convocatoria de junta de las empresas municipales para aprobar las cuentas anuales no se celebrase por el procedimiento universal, de convocatoria universal, porque entendíamos que no surtaba tiempo y posibilidades para estudiar las cuentas con detenimiento. Esta fue una petición que ya hicimos en el Pleno del año pasado, como consta en las actas, y que no fue atendida. Por eso, este año votamos en contra de la celebración de junta en su modalidad universal, no lógicamente que la convocasen por el sistema ordinario para aprobar las cuentas de estas empresas. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Sí. SEÑORA PRESIDENTA. Lo mismo será aplicación en todas las demás. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, entonces se aprueba la propuesta por mayoría. Pasamos al punto 3, donde sería idéntico, pero para la celebración de la Junta General Ordinaria de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos. Votos a favor, Grupo Municipal, Foro y Popular, Izquierda Unida. Votos en contra, Grupo Socialista. Entiendo que para todas con la misma explicación de voto. Se aprueba la propuesta por mayoría. El punto 4 del orden del día sería, en idéntica medida, la celebración de la Junta General Ordinaria de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón. Votos a favor, Grupo Popular y Foro, Izquierda Unida. Votos en contra, Grupo Socialista. Se aprueba la propuesta por mayoría. El punto 5 sería la celebración de la Junta General Ordinaria del Centro Municipal de Empresas de Gijón. Votos a favor, Grupo Popular y Foro, Izquierda Unida. Votos en contra, Grupo Socialista. Se aprueba la propuesta por mayoría. El punto 6 es la celebración de la Junta General Ordinaria de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón. Votos a favor, Grupo Popular y Foro, Izquierda Unida. Votos en contra, Grupo Socialista. Se aprueba la propuesta por mayoría. El punto 7 del orden del día es la celebración de la Junta General Ordinaria del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Votos a favor, Grupo Popular y Foro, Izquierda Unida. Votos en contra, Grupo Socialista. Se aprueba la propuesta por mayoría. El punto 8 sería la celebración de la Junta General Ordinaria del Teatro Jovellanos de Gijón. Votos a favor, Grupo Popular y Foro, Izquierda Unida. Votos en contra, Grupo Socialista. Se aprueba la propuesta por mayoría. El punto 9 sería la propuesta de celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad Mixta de Turismo de Gijón. Votos a favor, Grupo Popular y Foro, Izquierda Unida. Votos en contra, Grupo Socialista. Se aprueba la propuesta por mayoría. Alcaldesa, aquí hay que reaccionar una explicación adicional de voto, en el sentido de que nosotros tenemos recurrido a la compra de las acciones por parte del Ayuntamiento de la Sociedad Mixta de Turismo y consideramos, por lo tanto, que en tanto eso no se dilucide, el Ayuntamiento no es el único accionista y no sería válida la convocatoria como Junta Universal. Por eso, ese argumento vendría a reforzar el voto en contra también en este caso. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Blanco. Se aprueba la propuesta por mayoría. El punto 10 del orden del día es la composición de la comisión no permanente que permita la adaptación de todos los servicios municipales a la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Tiene la palabra la señora vice secretaria para la lectura de la correspondiente propuesta de acuerdo. Por acuerdo de pleno de fecha 11 de abril de 2014, se acuerda la creación de la comisión no permanente que permita la adaptación paloatina de todos los servicios municipales a la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Por los grupos políticos municipales se han realizado las correspondientes propuestas de designación de los concejales que han de formar parte de la citada comisión. Por resolución de alcaldía, de 10 de junio de 2014, se delega la presidencia de esta comisión en el concejal don Alejandro Roces Salazar y la vicepresidencia en el concejal don Rafael Felgueroso Villar. Los fundamentos jurídicos son los artículos reguladores de las comisiones no permanentes del reglamento orgánico del pleno. Visto los antecedentes que constan en la parte expositiva de los fundamentos de derecho, se propone que por el ayuntamiento pleno se adopte acuerdo por el que se determine establecer la siguiente composición de la comisión no permanente que permita la adaptación paloatina de los servicios municipales a la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local en representación de los grupos políticos que se indican, quedando adscritos los siguientes titulares y suplentes y respetando en todo caso el principio de proporcionalidad, de modo que le corresponden tres al Grupo Municipal de Foro de Ciudadanos, tres al Grupo Municipal Socialista, dos al Grupo Municipal Popular y uno al Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes. Titulares como presidente don Alejandro Rocesal Lazar y suplente doña Eva María Illán Méndez. Vicepresidente don Rafael Felgueroso Villar y suplente don Pedro Javier Barbillo Alonso. Titulares don Fernando Couto García Blanco, suplente Lucía García Serrano. Don Santiago Martínez Arguelles y suplente don Celso Ordiales Méndez. Don Francisco Blanco Ángel y suplente don Justo Vilabrille Linares. Doña Begoña Fernández Fernández, suplente don Ramón Gallego Santos. Don Francisco Rodríguez Cubiella, suplente don Manuel Pecharromán Sánchez. Don Gabriel Díaz Gutiérrez, suplente doña María Teresa Menéndez Evia. Titular don Jorge Espina Díaz y suplente don Francisco Santianes Díaz. Dar cuenta de la resolución adoptada por la alcaldía 10 de junio, por la que se delega la presidencia y vicepresidencia de la precitada comisión. Muchas gracias. Se somete a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Se aprueba la propuesta por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es el expediente duodécimo de modificación presupuestaria, suplementos de crédito y créditos extraordinarios, financiados con remanente líquido de tesorería, préstamos y bajas por anulación, al que se han presentado dos enmiendas, una por el Grupo Izquierda Unida y otra por el Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora vicesecretaria. Por la alcaldía se propone la aprobación del expediente de suplementos de créditos por importe de 9.667.364,8 y créditos extraordinarios por importe de 348.191,40, a financiar con el remanente líquido de tesorería, préstamos y bajas por anulación, según detalle y desarrollo que figura en el expediente de razón. Consta en el expediente el informe favorable de la intervención. Los fundamentos jurídicos son los contemplados en la Ley Reguladora de Haciendas Locales y Normativa de Desarrollo, así como la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2.2012-27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Vistos los antecedentes y fundamentos que preceden, así como el dictamen de la Comisión de Pleno de Administración Pública, Hacienda, Formación y Empleo de 5 de junio de 2014, se propone que por el Ayuntamiento Pleno se adopte acuerdo por el que se determine la aprobación de suplementos de créditos por importe de 9.667.364,8 y de créditos extraordinarios por importe de 348.191,40, a financiar 3.586.111,88, con el remanente líquido de tesorería para gastos generales, 832.483 con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos con financiación afectada, 830.500 procedentes de la primera operación de crédito a largo plazo formalizada este año y 4 millones de euros procedentes de la segunda operación de crédito a largo plazo concertada en este ejercicio y 766.460,60 mediante bajas por anulación, con el detalle que obra en el expediente de razón, someter a exposición pública al presente acuerdo por plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones, considerándose definitivamente aprobada esta modificación si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispone de un plazo de un mes para resolverlas. Publicar el presente acuerdo en el boletín oficial del Principado de Asturias y en la sede electrónica municipal. Bien, damos lectura también a las enmiendas. Ah, perdón, sí, las enmiendas. Enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, de conformidad con el artículo 81 del reglamento orgánico, consistente en que se propone incluir una aportación de 60.000 euros sobre la aplicación destinada a órganos e instituciones con participación municipal, con destino a la Fundación Internacional de Bioética, que sería financiada con cargo a la aplicación del fondo de contingencia. Otra enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del ROF, por la cual se propone incrementar la partida dedicada a proyectos de urbanización en la cantidad de 534.400 euros. Este suplemento de crédito se financiará con cargo dos partes, una reducción de la partida de proyectos de vías públicas y otros servicios rurales en 234.400 euros y otro con cargo al fondo de contingencia en 300.000 euros, cuya justificación es disponer de crédito para abordar los gastos que pueda suponer el inicio de la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento de las obras de urbanización que permitan prolongar la calle El Cerilleru hasta su conexión con el diario de la Calzada y la carretera de Avilés, de modo que la urbanización en la Uredal pueda contar con un acceso adecuado a las necesidades de la población que allí reside. Muchas gracias. La Junta de Portavoces ha fijado un único turno de cinco minutos para cada uno de los portavoces de los grupos políticos. Tiene la palabra para la presentación el señor Ruces. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Antes de empezar con la presentación del expediente, acogiendo el artículo 81.4 del reglamento de pleno, quisiéramos presentar una enmienda en boche a la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida, donde proponemos, donde se pone incluir una aportación de 60.000 euros. Recordad que 60.000 euros era la necesidad total de financiación y hemos pagado 36.000 euros, por tanto, lo que faltan son 24.000 euros de los 60.000. Y, por tanto, presentamos, proponemos al pleno el modificar la cuantía pasando de 60.000 a 24.000, manteniendo el resto del texto tal cual figura en la enmienda. De 60.000 a 24.000. Bien, presento. Bien, se propone la siguiente modificación. Primero, por suplementos de crédito, servicios de zona rural, la necesidad de llevar a cabo varias actuaciones en la zona rural, entre las que están en la reposición y en sánchez de pavimentos de varios caminos, tal y como se detalla en el informe que viene adjunto, se propone la aprobación de un suplemento de crédito por importe de 1.229.611,88. Punto dos, vías públicas urbanas. Por las mismas consecuencias, la necesidad de llevar a cabo varias actuaciones en la zona urbana, entre las que están la reforma, mejora y aceras y semiavitabilizaciones, tal y como se detalla también en el informe que se adjunta, se propone la aprobación de un suplemento de crédito en la aplicación antes mencionada por importe de 1.759.400 euros. Dentro de vías públicas urbanas, segundo punto, la bolsa de vinculación, como consecuencia de la modificación en las bases de gestión presupuestaria, la bolsa B15500-22, se queda insuficiente y se promueve la aprobación en el epígrafe vías públicas urbanas, combustibles y carburantes, la aprobación de un suplemento de crédito por ampliación por importe de 12.000 euros. Patrimonio verde. Por la misma concejalía de mantenimiento se justifica la necesidad de llevar a cabo reformas de la plaza de Europa, se propone la aprobación de un suplemento de crédito por importe de 340.600 euros. En cuanto a la gestión de edificios y patrimonio municipal, se propone por los servicios técnicos municipales un plan anual de obras de mantenimiento y conservación que configure las obras necesarias y precisas a ejecutar en los edificios escolares de patrimonio del Ayuntamiento de Gijón y se propone la aprobación de un suplemento de crédito por importe de 300.000 euros. En gestión urbanística, como saben, el Ayuntamiento de Gijón tiene en marcha el plan de rehabilitación de fachadas, el plan del muro y el plan de accesibilidad a la vivienda. El número de expedientes actualmente informados favorablemente hasta la fecha y pendientes de dotación presupuestaria aconsejan suplementar la aplicación presupuestaria, gestión urbanística, rehabilitación de fachadas, plan del muro y accesibilidad por importe de 4 millones de euros. Por otro lado, dentro de la gestión urbanística, segundo punto, se propone hacer frente al pago del justiprecio de la finca número 48 del proyecto de expropiación para ordenación hidráulica sanitaria del río Pilón por importe de 3.358,18. Administración e inspección de tributos. El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias remitió al Ayuntamiento de Gijón la liquidación de la recaudación correspondiente al ejercicio de 2013. Como quiera que es insuficiente, se propone la aprobación de un suplemento de crédito en la aplicación, administración e inspección de tributos, servicios de recaudación a favor de la entidad por importe de 158.911,02, cantidad necesaria para atender las obligaciones que procede a reconocer. Punto 7. Promoción y fomento del deporte. Por el servicio de arquitectura y mantenimiento, se emite informe en el que se justifica la necesidad de realizar obras de urgencia en la grada oeste, este y sur del Molinón, para evitar riesgos de usuario. Por una cantidad, por un lado, en la aplicación, promoción y fomento del deporte y servicios de reconstrucciones, por importe de 110.000 euros, y por otro lado, en la misma aplicación, pero con suplemento de crédito, por importe de 50.000. Punto 8. Órganos de Gobierno. Por la resolución del concejal de fecha 28 de 2014, de acuerdo con las bases 23 de la ejecución del presupuesto por roba 2013, se autorizó la aplicación de órganos de gobierno mobiliario en seres para el alquiler de equipos de sonido, pantallas y demás elementos mobiliarios necesarios para la elección de actividades y eventos protocolarios. Como consecuencia de la modificación de la base de ejecución del presupuesto, no hay cuantía suficiente y se propone incrementarla por importe de 15.000 euros. Punto 9. Secretaría General. Como consecuencia de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el pasado 25 de mayo, se hizo necesario cometer gastos al estar en el presupuesto prorrogado, con lo cual la aplicación presupuestaria es insuficiente y se propone corregir la situación por importe de 80.000 euros. Punto 10. Planes de empleo y ayudas a la contratación. Volvemos a lo mismo. Por modificación de las bolsas de vinculación, como consecuencia de la modificación de las bases de ejecución del presupuesto, presenta saldo negativo y, por tanto, se propone un suplemento de crédito por importe de 105.000. Y, segundo, se propone una serie de suplementos de crédito con cargo remanente de tesoría afectado para los planes de empleo por importe de 832.483 euros. Punto 12. Comunicación social y participación ciudadana. Vaya finalizando, señor presidente. Ah, sí, perdón. Continúo después. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Espina. Da igual, que voy a ser breve. En relación con la enmienda, nosotros presentamos la enmienda con el ánimo de tener el acuerdo de todos los grupos. De la misma manera que, cuando presentamos la proposición de acuerdo para tratar de apoyar a la sociedad internacional de bioética, conseguimos el acuerdo de todos, el mismo ánimo nos preside a la hora de presentar la enmienda. Por lo tanto, nosotros, si efectivamente, en este caso el Gobierno municipal nos dice y nos acredita que hay 36.000 euros ya puestos a disposición de la sociedad internacional de bioética y la necesidad, según nosotros también teníamos testada, eran 60.000 euros, podemos aceptar la enmienda, siempre y cuando contemos con el ánimo de que todos los grupos municipales presentes en el ayuntamiento puedan dar, pues efectivamente, su acuerdo, porque el ánimo es que la situación financiera de la sociedad internacional de bioética, que pasa por una complicada situación, pues se desbloquee. En relación con el punto ya en general, nosotros nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener no porque no estemos de acuerdo, efectivamente, con buena parte de las obras que se recogen tanto en el suplemento de crédito como en el crédito extraordinario, que lo estamos, no porque no veamos la necesidad de la principal vía de destino de los créditos, que efectivamente es el plan de fachadas, algo que ya todos sabíamos que tenía una financiación insuficiente con los anteriores expedientes de modificación de crédito y fuimos de los primeros grupos en así decirlo, sino porque seguimos pensando que fue incoherente no hacer uso del primer crédito al que acudimos y tener que esperar al mes de junio para poder hacer uso de esos 830.500 euros procedentes de la primera operación de crédito, cuando ya contábamos con el acuerdo de todos los grupos y ese dinero bien podíamos haberlo utilizado ya unos meses atrás y no tener que estar esperando unos cuantos meses a que hubiera habido una negociación con determinados grupos, evidentemente legítima y, evidentemente, necesaria para sacar adelante unos créditos extraordinarios, pero que en todo caso con nosotros no se contó. Por lo tanto, nosotros en la votación final nos vamos a abstener. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Espina. Tiene la palabra la señora Vega. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Nosotros, el Grupo Popular, en cuanto a la enmienda presentada por Izquierda Unida, estamos totalmente de acuerdo con que hay que solucionar el problema con la Fundación Internacional de Bioética. Lo que no nos gusta demasiado y tenemos que decirlos es que se saque ese dinero del fondo de contingencia, pero también tenemos en cuenta que hay que dar prioridad a la solución de dicho problema, que estamos hablando de 24.000 euros y, por lo tanto, nosotros vamos a votar que sí a favor de esta enmienda. En cuanto a la enmienda presentada por el Partido Socialista, la enmienda del Laurel, por supuesto, que es una obra que hay que hacer, para nosotros también es prioritario, pero, según nos comentaron, por acuerdo de la Junta de Gobierno, van a realizarse dichas obras con cargo a un aval que depositaron los promotores, lo que nos permitirá de esta manera dejar libre el fondo de contingencia para casos imprevistos que puedan surgir en lo que queda de año. En la modificación presupuestaria que se trae hoy aquí a este pleno, el Grupo Popular va a votar favorablemente. En primer lugar, porque nosotros no vamos a obstaculizar el pago de la subvención a todos aquellos jijoneses que han rehabilitado su fachada y están a la espera de recibir ese dinero. Y con esta modificación que se trae hoy aquí a este pleno se destinarán cuatro millones de euros para hacer frente al pago de dichas subvenciones. Nosotros, el Grupo Popular, siempre expresamos nuestro apoyo a las ayudas a fachadas. Por eso insistíamos tanto en conocer los recursos, todos los recursos que tenía, que disponía a este ayuntamiento para poder así destinar de una manera totalmente responsable todo el dinero posible a fachadas. Porque para nosotros es primordial dar cobertura a estas ayudas, ya que supone reactivar la economía y crear empleo. Dentro de esta modificación presupuestaria también se contemplan una serie de propuestas que el Grupo Popular ya llevamos tiempo reclamando y que es necesaria su ejecución inmediata. Estamos hablando de la reforma de la calle Marqués de San Esteban, el rediseño de la Plaza de Europa para hacerla más atractiva y segura. La semipeatonalización de la calle Aguado entre Manso y Emilio Tuya. La mejora de las calles Francisco de Paula e Instituto entre Jovellanos y Munuza. Y al ensanchamiento de aceras en la avenida del Llano, en el Guaniquei. Estas propuestas también son muy positivas para Gijón, porque ayudan a reactivar la economía, también generan empleo y mejoran nuestra ciudad. Y bueno, ahora me gustaría hacer un paréntesis, porque me gustaría volver a explicarle al señor Espina, porque, visto lo que ha comentado sobre el préstamo otra vez, no ha debido de quedar suficientemente claro que, bueno, estos cuatro millones que se piden ahora de este nuevo crédito nada tienen que ver con los ocho anteriores que se habían solicitado. Lo primero, porque ahora, en este momento, ya tenemos todos los recursos que este ayuntamiento dispone para este año encima de la mesa, cosa que con los ocho millones anteriores, el préstamo anterior, el Partido Popular se oponía, no se oponía al préstamo, se oponía a la mala gestión de este equipo de Gobierno, porque se endeudó. Eso sí que era un endeudamiento, no estos cuatro millones de este nuevo préstamo, porque no estamos hablando de un sobreendeudamiento, señor Espina. No intenten engañar a la gente. Lo que se hizo fue amortizar un préstamo anterior que estaba a un tipo de interés más alto y solicitarlo otro a un tipo de interés más bajo. Es decir, se está ahorrando y, encima, se está destinando este dinero al interés de los ciudadanos. No veo nada extraño en este asunto. Yo creo que no hay peor cosa que explicar algo al que no quiere entender o lo que es peor al que políticamente no le interesa entender. Decir también que el primer préstamo de ocho millones quedaban sin gastar uno con tres millones de euros, de los cuales se incorporan a esta modificación ochocientos mil euros. Los otros quinientos mil se reservan para Gijón al norte, algo que el Partido Popular siempre defendió, porque hay que ser previsores, hay que ser cautos. Así que nos alegramos de que se nos haga caso para que, de este modo, no ocurra con Gijón al norte lo mismo que sucedió con la Zalia, que, debido a la mala gestión y falta de previsión de este equipo de Gobierno, hubo que recurrir, hubo que sacar el dinero del fondo de contingencia. Y recordar que el fondo de contingencia no está para eso, señora alcaldesa, está para casos imprevistos que puedan surgir a lo largo del año. Y ahora mismo solamente nos queda un fondo de contingencia para lo que queda de año de quinientos mil euros. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Roces. SEÑOR ROCES. Muchas gracias. Otra vez, buenos días a todos otra vez. Continúo con la explicación y presentación de la modificación. Decía punto doce, comunicación social y participación ciudadana. Crédito insuficiente para hacer frente a los gastos relacionados con el mantenimiento de edificios municipales utilizados por las asociaciones de vecinos hasta fin del ejercicio. Y se propone una modificación por importe de ochenta y ocho mil euros. El punto siguiente, también, de comunicación social y participación ciudadana, por la sección de mantenimiento del servicio de obras públicas, se emite informe en la que se detalla la necesidad de realizar obras de acondicionamiento del local en la calle Ruta del Alba número nueve para la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón y sustitución de cubiertas en varios edificios municipales y sedes de asociaciones de vecinos. Dado que el crédito existente es insuficiente, se propone un suplemento de crédito por importe de trescientos mil euros. Punto trece, acción social, por el servicio de arquitectura y mantenimiento, se emite informe en el que se detalla la necesidad de realizar obras de rehabilitación de la vivienda municipal en Caldones. Es decir, el que, dado que la aplicación no es suficiente para acometer dichas obras, se propone una aprobación de un suplemento de crédito en la aplicación antes mencionada por importe de sesenta mil euros. Punto catorce, edificios, servicios generales, la Concejalía de Mantenimiento y Obras Públicas y Administraturas, se justifica la necesidad de adquirir nuevas sillas ergonómicas para los empleados municipales al encontrarse las escuelas deterioradas y no cumplir los requerimientos prescritos por el servicio de salud laboral. Se propone la aprobación de un suplemento de crédito por importe de siete mil euros. Punto quince, mantenimiento de edificios y servicios generales. Por el servicio de arquitectura y mantenimiento, se emite informe en el que se detalla la necesidad de sustitución de cubierta y otras obras en el antiguo Colegio Manuel Medina. Se propone la aprobación de un suplemento de crédito por importe de ciento veinte mil euros. Punto dieciséis, servicios playa. La bolsa de vinculación, diecisiete novecientos barra veintiuno, surgida como consecuencia de la modificación de las bases de ejecución presupuesto relativa a los niveles de vinculación jurídica, a los créditos. Presenta un saldo negativo, ya que el expediente de licitación del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del edificio de servicios playa de San Lorenzo hubo de incrementarse en cincuenta mil euros, como consecuencia de los destrozos originados en el módulo solitario por las tormentas. Por ello, se propone la aprobación de un suplemento de crédito por importe de setenta mil euros. Con créditos extraordinarios, primero, enseñanza. La Junta de Gobierno, en sesión del día 3 de diciembre, aprobó la concesión de una subvención extraordinaria a la Asociación de Ayudas a Personas con Parálisis Cerebral, ASPACE, por importe de dieciséis mil seiscientos cincuenta, para acometir las obras de reforma del techo del patio interior del centro de paralíticos cerebrales Ángel de la Guarda. Quedan pendientes abono ocho mil ciento noventa y uno con cuarenta, no pudiendo incorporarse el remanente de crédito correspondiente al no estar el gasto financiado con recursos aceptados y debe ejecutarse el mismo con cargo al ejercicio vigente. Por tanto, se propone la aprobación de un crédito extraordinario por importe de ocho mil ciento noventa y uno con cuarenta euros. Y el segundo, actividades culturales, debido a la falta de espacios para almacenar el patrimonio mueble que custodia los museos pertenecientes a la red de museos municipales de Gijón, se propone la construcción de una cámara blanca, así como los elementos necesarios para asegurar unas condiciones de humedad y temperatura adecuadas para conservación de las obras de arte. Se propone la aprobación de un crédito extraordinario por importe de ciento setenta mil euros. Punto tres, desarrollo económico. Dentro del área de desarrollo económico se va a proponer, se va a poner en puesta en marcha una línea de ayudas para el fomento de la actividad empresarial, así como empresas del sector cultural y criativo. Se propone la aprobación de un crédito extraordinario por importe de ciento setenta mil euros. Y todo ello financiado con remanentes líquidos de tesorería, préstamos y bajas por anulación por importe de diez millones quince mil quinientos cincuenta y cinco euros con cuarenta y ocho céntimos. Muchas gracias. Gracias, señor Roces. Tiene la palabra el señor Blanco. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, señor Roces, por leernos el expediente. Estamos en la decimosegunda modificación presupuestaria y estamos hablando nada menos que de una modificación, ya en lo que va de año y vamos doce, está la número decimosegunda, como digo, de diez millones de euros, que se va a financiar, además, básicamente con remanente, remanente del ejercicio anterior y con deuda. Esas son las principales partidas que van a financiar esta modificación y, como digo, esta duodécima de modificación por importe de diez millones de euros pone de manifiesto varias cosas. La primera es que estamos ante un ayuntamiento que tiene recursos más que suficientes para abordar las necesidades que tiene esta ciudad. Pero lo que es más importante, gran parte de estos recursos son como consecuencia, uno, de lo que no se ha estado haciendo durante todos estos años y el remanente que se ha estado acumulando, un remanente importantísimo, y dos, de un bajo nivel de endeudamiento, a pesar de todo lo que han estado diciendo durante este tiempo, que permite al ayuntamiento de Gijón abordar nuevos créditos, con lo que se pide ahora un total de doce en lo que va de año. Por lo tanto, esto lo que nos viene a mostrar es una clara falta de voluntad política que ha tenido hasta ahora y durante tres años el equipo de foro para abordar los problemas y las necesidades que tenía esta ciudad. A ustedes les ha faltado voluntad política y les ha faltado capacidad de gestión y llevan tres años sin hacer nada. Y es ahora, cuando falta poco para las elecciones, en el último año, cuando quieren aprobar las modificaciones y recursos necesarios para intentar recuperar todo el tiempo que han ustedes perdido. Mire, son ustedes como los malos estudiantes, que en ustedes que haciéndolo todo el último día y la última noche se puede, de mala manera, deprisa y corriendo, aprobar el examen. Pero la verdad es que las cosas no funcionan así. En el último año, ustedes están intentando hacer lo que no han hecho hasta ahora. Tienen esta ciudad absolutamente abandonada. No se han ocupado de una sola de las necesidades urgentes o importantes que tenían esta ciudad y ahora siguen planteando, básicamente, operaciones de maquillaje. Operaciones que, además, nos recogen algunas de las principales prioridades que nosotros hemos expresado y que son evidentes, como son los accesos a nuevos roces o a la uredal. Por eso, nosotros… Miren, además, déjenme que diga algo más. Hoy no están aquí los representantes de la plataforma de afectados por la hipoteca, pero es buena muestra eso de su forma de actuar. Tenemos desde marzo aprobada en el pleno los recursos necesarios por este pleno para dar esas ayudas. Y estamos en junio y ustedes siguen dificultando que se haga esa gestión, siguen dificultando que estos señores puedan cobrar las ayudas que tienen derecho a cobrar. Pedimos resolver las alegaciones en una comisión que lo metiesen en el orden del día. No lo pusieron en el orden del día, pedimos una comisión extraordinaria, que a mí no me consta que haya sido todavía convocada para agilizar este tema. Las cosas se pueden hacer mejor o peor y ustedes suelen optar por hacerlas peor casi siempre. Bueno, como le digo, creemos que estas modificaciones siguen sin responder a alguna de nuestras prioridades urgentes que ya hemos expresado por los barrios con los que ustedes se han comprometido de palabra, pero luego nunca se comprometen a la hora de poner el dinero. Y de ahí nuestra enmienda. Creemos que no es suficiente la encantación del aval. Desde luego es necesario, pero se pueden ir agilizando las cosas. Se puede ir agilizando la habilitación de la partida presupuestaria. Se puede ir agilizando la contratación de las obras. Esos vecinos tienen necesidades y por eso nosotros traemos esta enmienda para ir agilizando una solución a este problema. Les repito, son ustedes como los malos estudiantes. No se va a hacer todo el último año. Es muy evidente que llevan tres años sin hacer nada y ahora quieren apurarse. Afortunadamente, el Ayuntamiento de Gijón cuenta recursos para ello, pero me temo que no es suficiente. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Tiene la palabra para el cierre el señor Roces. Sí, muchas gracias. Buenos días otra vez. Señor Blanco, no pensé que una intervención suya sobre una modificación presupuestaria iba a ser tan demagógica y abandonando el desconocimiento. Renuncia usted a sus principios. Pero bueno, me sorprende que hable de remanentes cuando, si usted coge históricamente los remanentes de este ayuntamiento, sabrá que los remanentes se multiplicaban por tres los que pasaron ustedes de un ejercicio a otro. No había una ley de estabilidad presupuestaria ni un bloqueo de los remanentes. Usted sabe que por esa misma ley hasta este año no nos han permitido utilizar los remanentes de años anteriores y han estado bloqueados y guardados en un cajón por una ley del Gobierno central, la cual hemos tenido que sufrir, al igual que el resto de ayuntamientos. Por tanto, le rogaría que la próxima vez que intervenga sobre una modificación presupuestaria tenga un poco más de rigor. Tenga un poco más de rigor, porque, claro, hablar de los remanentes. Le puedo traer los remanentes de sus ejercicios, donde había 10, 12 y 14 millones de remanentes para el ejercicio. Pero, claro, como se lo financiaban todo la Administración estatal, Europa o el Gobierno del Principado, pues, claro, así era mucho más fácil tener remanentes, no gastar lo que recaudaban con una presión fiscal considerable y presumir de esos mismos remanentes como éxito de gestión, el cual usted ahora nos achaca. En cuanto a la ejecución subsidiaria que proponen, con la enmienda que proponen, yo creo que primero quien debería hacer esa obra debería ser la empresa, no el Ayuntamiento de Gijón con el dinero de todos los ciudadanos. Por tanto, usted sabe que se le ha permitido el plazo de audiencia para que diga si va a ejecutar la obra o no. Y, en caso de que no ejecute la obra, se le incautará el aval y con los fondos de esa propia empresa pagaremos la obra. Y eso es lo normal y lo lógico, no utilizar el dinero del recurso de todos los ciudadanos para una obra que tiene que hacer una empresa privada. Por tanto, no protejamos una empresa privada que esté incumpliendo sus compromisos y exijámosle que cumpla lo que tiene que hacer, que es hacer esa obra. Y, si no la hace, con el aval realizaremos la obra y la financiaremos. Tenemos financiación suficiente para hacer todos los accesos, pero primero démosle el plazo de audiencia a la empresa para que diga si va de una vez por todas a hacer esa obra o no. En cuanto a la plusvalía, eso es de una demagogia tremenda ya. Usted sabe que tiene fondos suficientes la empresa municipal de la vivienda, porque así aprobamos entre todos los grupos una modificación presupuestaria, aportamos 150.000 euros para, entre otras cosas, atender esos pagos. Usted sabe, porque ha habido reuniones con esa asociación, porque estuvo presente su compañera, la señora Fernández, en una de esas reuniones, donde se está hablando para modificar las condiciones y presentarlo en el Consejo de Administración para incluir las peticiones de esa plataforma. Por tanto, decir que, por culpa de una modificación propuesta, que estamos hablando de un problema ajeno a esa asociación, meterla en ese saco también parece una demagogia tremenda. Y sin más decirles que me parece una modificación presupuestaria prudente, real y adaptada a las normativas que nos toca vivir. Muchas gracias. Gracias, señor Roces. En primer lugar, sometemos a votación la enmienda relativa a la SIVI, presentada por el Grupo Izquierda Unida, con la transaccional presentada por el señor Roces. ¿Votos a favor? Grupo Socialista, Izquierda Unida, Popular y Foro. Se aprueba por unanimidad. A continuación, sometemos a votación la enmienda relativa a los accesos a la Uredal presentada por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Grupo Socialista, Izquierda Unida. En consecuencia, no se aprueba. ¿Votos en contra? Sí, perdón. Grupo Popular y Foro. Estaba pensando si necesitábamos hacer algún ajuste. Ahora mismo, no. Bien, entonces, ahora sometemos a votación la propuesta con la enmienda incorporada de la SIVI. ¿Votos a favor? Grupo Municipal, Foro y Popular. ¿Votos en contra? Abstenciones, Grupo Socialista e Izquierda Unida. En consecuencia, se aprueba por mayoría. El punto 12 se retira del orden del día. El punto 13 del orden del día es la proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista para que… ¿Se retira por acuerdo de todos los grupos? Bueno, pues se retira por acuerdo de todos los grupos. El punto 12 del orden del día, que era relativo a la propuesta de aprobación definitiva del plan especial del ámbito de ordenación en núcleo rural, polígono 108, parcela 36 de BEBA. Bien, como decía, el punto 13 del orden del día es la proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista para que la señora alcaldesa se dirija a los y las representantes de este ayuntamiento en los consejos escolares de los centros públicos de Gijón para que se posicionen a favor de mantener los actuales libros de texto. Tiene la palabra la señora vicesecretaria para dar lectura a la correspondiente propuesta de acuerdo. Don Santiago Martínez Arguelles, en representación del Grupo Municipal Socialista, en atención a los artículos 76 y siguientes del reglamento orgánico del Pleno, presenta la siguiente proposición. Una vez entrada en vigor, la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa comienza a aplicarse de forma efectiva y afectará los niveles de primaria, primero, tercero y quinto de primaria. Implicará también la puesta en marcha de la formación profesional básica. Supone la elaboración de los correspondientes currículos y las consiguientes modificaciones de los libros de texto, cuya adquisición va a suponer un mayor desembolso por parte de las familias, que se agrava en un contexto de profunda crisis económica. Vistas las diferentes leyes educativas que regúnen la composición de los consejos escolares de centro, donde se contempla un concejal o representante del ayuntamiento, y al amparo del reglamento orgánico del Pleno, se presenta al mismo en la siguiente proposición. Que la señora alcaldesa presidenta se dirija a los y las representantes de este ayuntamiento, los diferentes consejos escolares de centros públicos de Gijón, para que se posicionen a favor de mantener los actuales libros de texto, con el fin de causar el menor impacto económico en las familias. Muchas gracias. La Junta de Portavoces ha fijado un único turno de cuatro minutos para cada uno de los portavoces de los grupos políticos. Ahora tiene la palabra para la presentación el señor Vila Brito. Muchas gracias, señora alcaldesa. La lectura que ha hecho la señora secretaria es bien comprensiva de la proposición que presenta mi grupo. No obstante, añadir algunas motivaciones por las cuales lo presentamos. Y que consiste esencialmente en que usted, señora alcaldesa, se dirija a los representantes de los cuatro grupos políticos que estamos aquí representados en los consejos escolares de centro, para que se posicionen a favor de no cambiar los libros de texto. Digo que usted se lo recomiende, lo inste o como lo considere usted más oportuno, evidentemente. Por tres motivos. El primero, bueno, pues los libros de texto todos sabemos que son recomendables, pero no son obligatorios para los centros educativos. Un centro educativo, una clase, un aula puede funcionar perfectamente sin libros de texto. Dos, si existe algún tipo de disfunción de los contenidos respecto a la aplicación de la nueva ley, la LOMCE, que afecta a primero, tercero y quinto de primaria, pues esto lo sabrá solventar perfectamente la maestra, el maestro que esté al frente del aula. Y, en primer lugar, no se modifican los objetivos de etapa. Los objetivos que establece la LOMCE son miméticos de los que establecía la LOMCE. Por tanto, un motivo más para no cambiar los libros de texto. Y me parece también muy importante que varias comunidades autónomas, un número importante de comunidades autónomas, se han posicionado también a favor de no cambiar los libros de texto, de todos los colores políticos. Entre ellas la Comunidad de Madrid, que me parece muy relevante. Y también me parece muy relevante que el Consejo Escolar del Estado, donde está representada toda la comunidad educativa, pues así se haya posicionado. Y, por último, también digo que varios consejos escolares de Gijón están convocados, algunos se ha celebrado ya con un punto del orden del día que dice elaboración, debate y aprobación, si procede, de un documento que recoge el acuerdo de este Consejo Escolar en el sentido de que se rechaza cambiar los libros de texto actuales de cara al próximo curso. Y también la señora consejera de Educación, Cultura y Deporte se ha dirigido a los centros educativos con una extensa carta, pero simplemente dos líneas. Por ello, me atrevo a pediros que desde los equipos docentes y los departamentos se haga un esfuerzo para mantener los libros actuales. Y te ruego que interpretes esta solicitud desde el más absoluto respeto a las competencias del profesorado y de los textos. En definitiva, señora alcaldesa, pedir el apoyo para esta propuesta, que va a beneficiar a las familias. Son los únicos que van a salir beneficiados de ello. Muchas gracias. Gracias, señor Vilabrille. Tiene la palabra el señor Santínez. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, mostrar nuestro voto favorable a dicha proposición, porque es de sobra conocida la radical oposición de nuestra formación política a la 11 en todas sus vertientes. Una ley que ha aprobado en solitario el Partido Popular, después de casi dos años de movilizaciones, de dos huelgas generales y una recogida de firmas en la que el área de Educación de Izquierda Unida de Gijón ha participado obligativamente en nuestra ciudad, que evidencian el desacuerdo de la sociedad en general y de la comunidad educativa en particular, profesores, familias y alumnos, con la implantación de una ley que es segregadora, mercantilista y antidemocrática. Por ello, Izquierda Unida ha puesto en marcha una campaña, lo 11 no y su misión hay alternativa, elaborada junto con la comunidad educativa, que defiende una escuela pública y democrática. Aprobaremos, por tanto, cualquier iniciativa que retrase su implantación. Tampoco nos exagena la oposición al continuo desembolso de dinero por parte de las familias para adquirir el material escolar necesario. Hace ya años que Izquierda Unida promueve experiencias de intercambio de libros, como la desarrollada por Coapa en Gijón, en colaboración con el Consejo. Estas entidades realizan cada curso un gran trabajo organizando los bancos de libros y este proyecto va creando progresivamente en nuestra ciudad y se ha incrementado considerablemente tanto el número de familias que depositan sus libros para el beneficio de otros, como la demanda que ha aumentado, obviamente, por los efectos devastadores de la crisis sobre las familias y sobre la infancia. Cambiar los libros ahora supondría no solo sabotear esta iniciativa, sino abocar un mayor esfuerzo a las familias con hijos e hijas en los cursos de primero, tercero y quinto, o incluso a privar a estos niños de disponer del material escolar necesario para garantizar su derecho a la educación en igualdad de condiciones. No podemos pedir a las personas que elijan entre la educación o la alimentación. Creemos que el rechazo a la renovación obligatoria de libros es y debe ser unánime en toda la comunidad educativa. Ya se han expresado en este sentido las federaciones de padres y madres de alumnos y es un debate que ya está teniendo lugar en los claustros de profesores. Desde las Administraciones debemos apoyar también este tipo de compromisos y volcarnos todos a una. Esperemos que desde otros grupos políticos haya también valentía para llevar a esta iniciativa hasta sus últimas consecuencias y que todos los gobiernos, desde todas las Administraciones, se pongan al lado de la ciudadanía en el diálogo que se establece con las editoriales de libros de texto. Consideramos que es también labor de las instituciones y de la comunidad educativa explicar a las familias que no es necesario comprar libros nuevos, a pesar de que existan nuevas ediciones con pequeños cambios. No podemos permitirnos que sean los dueños de un negocio particular quienes condicionen de manera determinante la necesidad o no de un cambio de libros en los centros. Que no sea el mercado quien decida si se deben cambiar o no los libros, ni cómo y cuándo debemos aplicar las leyes. Muchas gracias, señor Santillanes. Tiene la palabra el señor Pecharumán. Sí, muchas gracias a todos y buenos días. Yo creo que de lo que se trata no es de bloquear el desarrollo de la ONCE, que en algunas intervenciones o en algunas intenciones puede parecer, sino dar gastos a las familias. Y yo creo que todos coincidimos en que los libros escolares, en algunos casos, pues que son beneficiosos y yo creo que todos nos hemos beneficiado de tener buenos libros cuando hemos estudiado. No se trata ahora de que no haya libros. Todos, sin duda, compartimos el deseo de que los libros de texto cambien lo menos posible, sobre todo en un contexto de dificultades económicas para muchos padres. En cualquier caso, lo que debemos garantizar desde las familias, las administraciones y los centros educativos es que todos los niños tengan sus libros en el inicio del curso. Pero hay una cuestión ineludible, señor Vilabrille, que a usted no se le escapa. En septiembre, lo decía, se empieza a aplicar la nueva ley educativa en primero, tercero y quinto de primaria, con un nuevo desarrollo curricular que implica la desaparición de asignaturas y la creación de nuevas materias. De ahí la dificultad. La ONCE establece que los centros educativos gozan de autonomía sobre la elección de manuales. Y, sin duda, han de ser los profesionales de la educación, los maestros de nuestros colegios, como usted, señor Vilabrille, los que decidan si pueden mantener los materiales existentes para impartir la asignatura o si son imprescindibles algunos nuevos materiales. No dudamos de que los maestros son perfectamente conscientes y sensibles de la difícil situación que tienen muchas familias. Y que, si no son absolutamente necesarios, no se van a solicitar nuevos libros. Es lo que nos han transmitido diferentes directores de colegios de Gijón con los que hemos podido hablar las pasadas semanas. Los centros son perfectamente conscientes y, si no es necesario, no se van a solicitar nuevos libros. Pero también nos trasladan. Oye, es que hay casos en los que es imprescindible que haya algún nuevo material porque hay un nuevo currículum. Y, por lo tanto, nosotros ahí no tenemos tampoco más que decir. Los consejos escolares pueden y deben hacer recomendaciones en ese sentido. Pero entendemos que el ayuntamiento no debe inmiscuirse en esa decisión. Puede haber casos en los que el cambio de currículum lleve o sea necesario un nuevo libro para facilitar el aprendizaje del alumno. Y usted sabe que puede haber casos en los que puede ser imprescindible. Por lo tanto, nuestra recomendación debe ser que, en la medida de lo posible, como han hecho muchas comunidades autónomas y muchos consejos escolares, se mantengan los materiales y no se obligue a comprar más libros de los necesarios. Pero la última palabra deben tenerla los maestros. Son los que deben tener la última palabra, señor Vilabrillo. Yo no dudo que los maestros, como usted, como el señor Carlos Rubiera, serán sensibles y profesionales y decidirán siempre lo mejor para sus alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Rubiera. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Muchas gracias. El Grupo Municipal de Foro Asturias se va a abstener en la votación de esta proposición del Grupo Socialista, ya que, aun estando de acuerdo en la apreciación de que la compra del material escolar al inicio del curso supone un importante esfuerzo económico para las familias, especialmente en tiempos difíciles, como ya se señaló, y que los cambios en los libros de texto pueden ser un problema añadido en este sentido, también es verdad que la proposición del Grupo Socialista podría ser interpretada por los docentes y los responsables de los centros, como ya señaló el responsable del Partido Popular, de por sí muy sensibles a los programas sociales y económicos de las familias, como una injerencia del ayuntamiento en una cuestión de carácter estrictamente académico y educativo, ya que, como es sabido, el ayuntamiento carece de competencias en materia de educación, competencias que sí tiene la comunidad autónoma, el principal. Ocurre, además, que el posicionamiento de los representantes del ayuntamiento en los consejos escolares de los centros no garantiza en absoluto la consecución del objetivo que se pretende. Por lo que entendemos que la proposición socialista es más bien un paripé político de cara a la galería o bien una proposición disimulada para trasladar al Pleno una actuación política que señalaba el portavoz de Izquierda Unida con claridad, es decir, una oposición, un método de obstaculizar la entrada en vigor de una ley general del Estado. Que es así, que es un paripeo, que es una proposición con un estricto sentido propagandístico por parte del Partido Socialista, se demuestra muy fácilmente. Si ustedes, señores del Grupo Socialista, quieren evitar de verdad que se cambien los libros de texto cara al próximo curso escolar, pues lo tienen muy fácil. Hablen ustedes con su excompañera de bancada y actual consejera de Educación y convénzala para que firme no ya una carta rogando a los responsables de los centros, sino una instrucción de obligado cumplimiento en base a sus competencias, que hará que los centros acaten inmediatamente esa decisión sin necesidad de esperar el pronunciamiento de sus responsivos consejos escolares. Sería más rápido, más sencillo, más efectivo y más acorde con las competencias de cada cual. Pero no parece que sea esa la intención que subyace en su proposición, la de ahorrar dinero a las familias, sino más bien una actuación de tipo político en un ámbito municipal que no es competente en esta materia. Por lo tanto, no van a contar ustedes con el apoyo de nuestro grupo para su proposición. Muchas gracias. Gracias, señor Rubiera. Tiene la palabra el señor Vilabrille para turno y cierre de seis minutos. Sí, señor alcaldesa, nuevamente gracias. Al Partido Popular, al Partido Popular. Hay que tener bastante rostro para decir las cosas que ha dicho usted, señor Pecha Román. Sí, sí, sí. Sabe perfectamente. Usted no es docente, pero lo sabe perfectamente. Que si hay alguna disfunción, porque hay nuevos currículos, se pueden suplir perfectamente el maestro, la maestra, lo puede suplir perfectamente. Pero no quiero ir tanto a eso como a otra cosa. Los libros de texto y el material escolar tenían un IVA del 4%, sí o no, del 4%. Y hoy lo tienen del 21%. 17 puntos de IVA al material escolar y a los libros de texto. El chocolate del oro lo que se recauda con eso, el chocolate del oro. Y, sin embargo, las familias pagan un 17% más caros los libros. Así que, señor Pecha Román, la verdad es que ustedes tienen la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para aprobar una nueva ley, pero resulta que la sociedad esa ley no la quiere casi nadie. Ni los docentes ni la gente en general. Y las protestas son continuas y permanentes contra esa nueva ley, contra la ONCE. Así que, decir lo que ha dicho usted, me parece que subiendo 17 puntos de IVA no hay por dónde cogerlo. De verdad se lo digo. Y le reitero que cualquier maestro o cualquier maestra puede suplir perfectamente las carencias que pueda tener un libro de texto. Perfectamente. Hay una nueva asignatura, efectivamente, pero esa nueva asignatura está contenida también en otra que había antes. Por tanto, lo que hacen es desdoblarla. Por tanto, no hay motivo alguno. Yo puedo entender su posicionamiento en ese tema político, absolutamente político. Posicionamiento, porque teme que esta iniciativa se pueda interpretar como que ustedes apoyan, que haya un aplazamiento de la aplicación de la ONCE. Y yo no pido que haya una… Nosotros hemos pedido que cumplir las leyes. ¿Gusten o no gusten? Pero hay que aplicarla. Pues, efectivamente, hay que aplicarla y no vamos a decir absolutamente nada. Pero, en este caso, creemos que el libro de texto, que no es obligatorio, pues se puede hacer este guiño por parte de la Administración, en este caso municipal. Para que no nos digan, señor Pecha Román, que estamos alejados de lo que piensa el personal, hombre. Que estamos bastante, ¿verdad? Bastante presionadas las fuerzas políticas. Bueno, pues, en este caso pensamos algo. Creo que esta proposición ni es de oportunidad política, ni es en absoluto de… ni tiene ningún coste económico. Y, con respecto a lo que dice el representante de Foro, me parece que no hay por dónde cogerlo. Vaya, no hay por dónde cogerlo. Que la señora consejera dice una instrucción para que no se cambien los ejemplos de texto, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Y parece mentira que usted insista en ello. Dice la señora consejera, te ruego que interpretes esta solicitud desde el más absoluto respecto a las competencias del profesorado y los centros. La responsabilidad es del profesorado y los centros. No puede, porque no tiene competencias ni la señora consejera ni el señor ministro de Educación, para decir qué libros se adoptan en cada centro educativo. Una… No, nosotros tampoco. Pero instamos, recomendamos o lo que considera la señora alcaldesa a nuestros representantes a que se posicionen a favor de no cambiar en interés de las familias. No interprete usted eso como una oposición a la aplicación de la 11. En definitiva, creo que esta propuesta es inocua, es absolutamente… No tiene ninguna intencionalidad política. Por tanto, yo lo que pido es el voto favorable y digo que los centros son los únicos responsables de escoger los libros de texto. Si se mantienen, mejor para las familias. Señora alcaldesa, si esto sale adelante, si yo le pediría que con cierta urgencia enviara la carta en los términos, reitero por tercera vez, que usted considere más oportunos, porque se están celebrando consejos escolares en este momento en los centros educativos de Gijón o se van a celebrar las próximas semanas y que lo tuvieran en su poder nuestros representantes de los cuatro grupos políticos. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Vilabrille. Se somete a votación la proposición. Votos a favor. Izquierda Unida y Grupo Socialista. Votos en contra. Abstenciones. Grupo Popular y Foro. Se aprueba la proposición por mayoría. El siguiente punto del orden del día es la proposición presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes para que se inste al Gobierno de la Nación a convocar referéndum sobre el modelo de Estado. Por favor, señora vicesecretaria. SEÑORA VICE PRESIDENTA. El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, al amparo del artículo 76 y siguientes del reglamento orgánico del Pleno, presenta la siguiente proposición de acuerdo. A la vista de los hechos acaecidos durante estas semanas, que ha culminado con el anuncio de la dedicación del Rey, muestra necesidad cada vez más acuciante de propiciar un cambio profundo que favorezca la regeneración política de España. El artículo 57.5 de la Constitución española establece que las abdicaciones se deberán regular mediante ley orgánica. Es por ello que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de España a convocar la celebración de un referéndum en el que la ciudadanía española elija libremente sobre el modelo de Estado y decida entre monarquía y república. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra para la presentación el señor Espina. Sí, buenos días a todos y a todas. Y gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, una reflexión previa. Yo no voy a hacer uso de la hipocresía en este salón de plenos, cuando por parte de portavoces de los distintos partidos hace referencia a determinadas iniciativas políticas que se toman en este Pleno, pero luego se dice que efectivamente aquí no se viene a tomar iniciativa política. Yo no me escondo. Efectivamente, mi grupo político viene a hacer política al Pleno del Ayuntamiento de Gijón, sino a que nos sentamos los 27 concejales en este Pleno. Y efectivamente tomo una iniciativa de carado político, en el que esperemos que el resto de los partidos políticos muestren una opinión política en el Pleno del Ayuntamiento de Gijón. Que quién nos lo iba a decir a nosotros, al Grupo Municipal de Izquierda Unida, hace dos meses, cuando aquí trajo otra iniciativa política para pedir que efectivamente el Pleno del Ayuntamiento se adhiriera a la red de municipios por la Tercera República, que en dos meses nos íbamos a encontrar con la advicación del monarca. No fue por iniciativa efectivamente del Grupo Municipal de Izquierda Unida, nadie más gritó viva Cartagena, señor Justo Vilabrille, ni hubo falta de encomendarnos a la ONU, a la UNESCO ni al Pacto de Varsovia. El propio monarca tomó la decisión soberanamente de adhicar. ¿Por qué tomamos esta iniciativa? Pues la tomamos antes efectivamente del jueves, en donde los partidos dinásticos tuvieron a bien aprobar una ley orgánica, en la que efectivamente nosotros hoy, si aprobáramos la proposición de acuerdo que presenta el Grupo Municipal, poco menos que estaríamos en rebeldía, en virtud de la cual se impidió al pueblo español, al soberano, aquel en donde reside la soberanía estatal, la soberanía nacional, tomar una decisión de un calado fundamental. Por eso es por lo que nosotros, a pesar de que efectivamente la ley orgánica fue aprobada la semana pasada, queremos seguir manteniendo ese debate en el pleno del Ayuntamiento de Gijón. Aunque se nos diga que efectivamente no es de competencia plenaria, aunque se nos diga efectivamente que son preocupaciones que no están en el clamor de los ciudadanos, pues cada cual, ya lo dijimos en muchas ocasiones en este salón plenario, toma las iniciativas políticas que considera a bien, porque cada cual escucha a la ciudadanía según le considera. Probablemente en los últimos dos meses nunca las calles de nuestra ciudad se llenaron con tanta gente, o con tan poca para algunos, como el viernes en el que se anunció la adbicación del rey y unos cuantos miles de gijoneses nos juntamos en la Plaza Mayor. Nosotros pensamos, Izquierda Unida pensamos, que la adbicación se gestó de una manera oscura, una especie de maniobra palaciega entre algunos de los partidos dinásticos y que ha acabado por dejar al Parlamento de Convidado de Piedra. Nos han situado a la ciudadanía como súbditos, con un bombardeo, además, a la opinión pública de alabanzas al nuevo heredero, endulzando la maniobra para presentarla como una regeneración del sistema. La sucesión por la línea de consanguinidad no tiene nada que ver con la regeneración, sino todo lo contrario. Para nosotros, efectivamente, sangre nueva para una dinastía decrépita. Frente a ello, nosotros creemos que es la hora de la democracia con mayúscula, porque cuando en las calles se reclama más democracia no se puede pretender perpetuar un sistema que está impidiendo al pueblo que pueda decidir sobre su futuro, sobre algo tan fundamental como la forma de Estado. Dice el bipartidismo y la monarquía que dejar que el pueblo hable es negativo para la estabilidad. Pero nos hacemos una pregunta. ¿Estabilidad para quién? Porque el pueblo español ya tiene una situación de inestabilidad social, de emergencia social. Seis millones de parados, decenas de miles de familias perdiendo sus casas y con otras decenas de miles de familias amenazadas por el hambre y la desesperanza, no cabe hablar de estabilidad. Sin embargo, cuando se trata de reformar la Constitución tan sagrada para unas cosas, no hay ningún problema en hacerlo en dos tardes para asegurar, ahí sí, a los bancos y a los mercados que no se preocupen, que van a tener su dinero pase lo que pase, aunque con ello aumente la pobreza y el deterioro social, ellos siempre van a tener el dinero a punto, tal y como se hizo cuando se reformó el artículo 135 de la Constitución española. Izquierda Unida no estamos planteando que nuestra vocación republicana se extienda de manera inmediata a toda la sociedad o al resto de partidos, allá cada cual. Lo que queremos ahora mismo tiene que ver con un concepto profundo de lo que es la democracia. Simplemente lo que pedimos es que se convoque un referéndum y que se pregunte al pueblo español qué quiere en estos momentos cruciales de su historia. El 70% de los ciudadanos y ciudadanas, también de los jijoneses y jijoneses, no han votado esta Constitución. Todos los menores de 56 años no hemos votado esta Constitución. Que los ciudadanos y ciudadanas de este país decidan libre y conscientemente cuál debe ser su futuro es lo que está pidiendo Izquierda Unida. Hablamos pues hoy de monarquía o república, pero sobre todo hablamos hoy de monarquía o democracia, de un derecho de sangre o de un derecho de urna, para que el pueblo pueda votar con libertad en referéndum, independientemente de los sentimientos, el pensamiento o la ideología que tenga cada uno, cuál es la mejor forma de Estado. Por lo tanto, nosotros no encontramos ninguna justificación para que se impida a los españoles expresar su opinión y su criterio sobre ese punto. Y para ello ni siquiera es necesario reformar esa Constitución. No sería el primer referéndum que se hace. Recordarán el realizado sobre la permanencia de España en la OTAN, hoy sí, mañana no, en 1986, o el más reciente sobre la Constitución europea en febrero del año 2004. Para eso está el artículo 92 de la Carta Magna, que también dice literalmente que las decisiones políticas de especial trascendencia, que esta yo considero que es y que nosotros consideramos es una decisión política de especial trascendencia, debe ser sometida a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, si se quiere. O sea, que si se puede, en este caso, se quiere o no se quiere. Por eso es por lo que nosotros, en el conjunto de los ayuntamientos del Estado español, también a 28 kilómetros al sur, en el caso del ayuntamiento de Oviedo, estamos solicitando a todos los ayuntamientos, los que lo pudieron hacer antes de la aprobación de la ley orgánica lo han hecho, en el nuestro caso, como el debate tuvo lugar una vez suspendido el pleno del viernes, lo tenemos hoy, que el conjunto de las instituciones municipales del Estado se pronuncien acerca de la petición de referéndum ciudadano para decidir, en el momento en el que el monarca toma la decisión de azbicar en su hijo, si la forma de Estado que tiene que tener nuestro país es la monarquía o es la república. En definitiva, que los ciudadanos seamos ciudadanos de primera y no seamos simplemente súbditos. Gracias, señor Espina. Tiene la palabra el señor Cubilla. Buenos días a todos y gracias, señora alcaldesa. En el pleno de abril ya le decía, señor Espina, y hoy usted mismo lo reconoce, que no es el principal problema que tenemos los españoles el decir sí o no a la república. También le decía, y también lo reconocía usted, que era una competencia de las Cortes Generales y no de este ayuntamiento. Pero bueno, ustedes lo traen otra vez de nuevo aquí, hoy este punto, en la mañana de hoy, animados, pues nada más que por la dedicación del rey. Ya les indicó que nuestro voto va a ser negativo a esta propuesta. Les quiero decir, en representación del Partido Popular, que acaba un reinado que logró en los últimos 39 años que fuesen los más prósperos en democracia social y económicamente de los últimos 200 años de la historia de España. Los españoles nos dimos una monarquía parlamentaria, además libremente y que si nadie nos lo impusiese votando la Constitución en 1979. Dice usted que los menores de 56 años no la pudieron votar la reforma de la Constitución norteamericana después de 200 años, nadie se la plantea. Una monarquía y un rey que desde entonces se centraron en representar y en defender a España por todo el mundo y sirvieron de unión y de conciliación entre los españoles. Don Juan Carlos fue el principal impulsor de la democracia y, además, en momentos muy difíciles para la misma, la defendió de forma clara y inequívocamente. En este momento histórico, en nuestra democracia que estamos viviendo estos últimos días, pasa de un gran reinado, el de don Juan Carlos I, a un comienzo, de otro nuevo, el de su majestad Felipe VI, en la mayor de las normalidades, porque los mecanismos recogidos en nuestra carta magna están funcionando impecablemente y aplicándose, como no podría ser de otra forma, haciendo que la normalidad institucional sea la referencia en estos momentos. Se empeñan ustedes en un referéndum que tiene unos mecanismos jurídicos para poder hacerlo y que necesita de unas mayorías en el Parlamento que ustedes en este momento no tienen. Lo importante hoy para los representantes de los ciudadanos es ayudar a resolver los problemas y, desde luego, no a crear otros que son artificiales. Para finalizar, quiero, en nombre del Partido Popular de Gijón, darle las gracias a su majestad el rey por ser, precisamente, nuestro rey, el rey de todos los españoles, sin excepción. Un agradecimiento profundo por la labor que ha hecho por España. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. Ya tiene la palabra el señor presidente. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Nuestro grupo municipal, el señor Espina, va a votar en contra de la proposición de acuerdo, formulada por el Grupo de Izquierda Unida. Y podría retomar todo lo que dijimos en el pleno del día 11 de abril del 2014, para saber el porqué de cuál es nuestra postura y qué hemos de reiterar. Pero, mire, comparto algunos de los argumentos que se puso usted dentro de la palabra. Es cierto que hubo modificaciones de la Constitución que se hicieron, podríamos decirlo, de forma subreacticia, sin establecer bien, que he dicho que está previsto legalmente, sin establecer o sin someterlo a lo que fue un referéndum y dio lugar a lo que dio lugar y al debate establecido en su momento. Pero, dicho esto, he de reiterarles que, si su objetivo es modificar la Constitución, si pretenden cambiar el modelo de jefatura de Estado, si quieren instaurar o rescatar la reivindicación republicana, que España se disuelva, se fragmente, o se constituya en un Estado federal republicano, que era lo que en su momento habían solicitado, entendemos que han de emprender la reforma por los cauces adecuados, en lugar de solicitar este pleno lo que no está en su mano. En su momento ya se le dijo, no vamos a hurtar de lo que es el debate político, lo que es la postura de cada uno de los grupos municipales. Pero nosotros no tenemos ningún reparo en decirlo. Con la dedicación de don Juan Carlos se cierra una de las páginas más brillantes de la historia de España, al tiempo que se abre otra sin solución de continuidad, con la aspiración de proseguir, con las transformaciones que imponen los tiempos, la senda de la estabilidad y la modernización y el desarrollo de hace 39 años. En su día se aceptó la monarquía parlamentaria como forma de Estado en la España democrática, con el sólido argumento de que lo fundamental era conseguir que España tuviera un régimen impecablemente democrático. Entre otros, el Partido Comunista de España votó a favor de ese sistema. Y tras la abdicación del rey, el proceso debe seguir cumpliendo lo que son los pasos legales y hemos de pedir que no se produzcan ocurrencias. Porque dicho proceso tiene una legitimidad que emana de la Constitución, que votamos los españoles, algunos de los de aquí, la mayor parte no lo hicimos, pero todos los que estamos aquí prometimos o juramos el cumplir y el acatar. Y estamos obligados a defenderla como elemento de estabilidad, clave en los tiempos en los cuales se plantea lo que son el contenido de su reforma. Podrán ejercer su ansiado derecho a decidir sobre la corona y el modelo de Estado en tiempo y forma, no a su manera, sino la única jurídicamente posible en una democracia, que es el cumplimiento de las normas. De la ley a la ley, que es la forma en las cuales las naciones civilizadas establecen los pactos de carácter político. La Constitución sigue dando cobertura a la estabilidad del país, pese a los debates de reforma que han dado fábula a quienes postulan la Tercera República, y entendemos y creemos que las instituciones del Estado no pueden estar sometidas a los vaivenes de una coyuntura política o al vértigo de algunos partidos políticos que confunden las movilizaciones minoritarias con el sentir de una sociedad en general. La Constitución, vuelvo a repetir, que se puede modificar, pero siguiendo las pautas previstas en la misma. Un cambio sobre la forma política de Estado exige un procedimiento, disolución de las Cortes, nuevas elecciones, relación del proyecto y referéndum. La consulta anhelada por los nuevos arúspices de la democracia, que pretenden, sin embargo, saltarse el sistema establecido para realizar una consulta al margen de las reglas constitucionalmente establecidas. Gracias, señor presidente. Ah, vale, gracias. Pregunto. Señor Martín. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días. La verdad es que en la proposición de Izquierda Unida había algunos contenidos que ya nos llevaban a tener una posición no favorable hacia esta propuesta. Pero es que la intervención del portavoz de Izquierda Unida en esta materia es profundamente ofensiva para el Partido Socialista y para su militancia. Y tengo que decirlo así de claro. Considerar al Partido Socialista como un partido dinástico creemos que es muy grave y no se lo podemos admitir. Porque no podemos admitir a los herederos del Partido Comunista que cuando en 1978, cuando se estaba discutiendo la Constitución, el único que defendiese la opción republicana fuese el Partido Socialista y que, mientras tanto, el Partido Comunista aceptaba la monarquía parlamentaria como forma de Estado. Y me remito no a lo que yo cuento, sino al acta del Congreso y a la intervención del portavoz socialista de aquel momento, el señor Gómez Llorente, cuando ya advertía y decía que allá los partidos que, reclamándose de la izquierda, piensan que algo tan trascendente y duradero como la forma política del Estado puede darse por válida a merced de razones puramente coyunturales, de pactos ocasionales o de gratitudes momentáneas. No somos nosotros de aquellos que pueden hacer el tránsito súbito en unos meses, desde el insulto a la institución y la befa a la persona que la encarna, al elogio encendido y la proclamación de adhesiones entusiastas con precipitada incorporación de símbolos o enseñas. Da la casualidad de que donde esos gobiernan fueron derribadas violentamente monarquías y no precisamente por plebiscitos. 11 de mayo de 1978. El Partido Socialista y los socialistas no podemos aceptar que una persona, por haber hecho de nacer en una cuna, nazca señor o siervo. Y mucho menos que puedan hacer rey. Pero nosotros aceptamos un pacto constitucional en 1978 que eran unas normas de convivencia. Y en aquella misma intervención del señor Gómez Llorente en 1978 dijimos que aceptaríamos el pacto en su conjunto. Y en su conjunto porque son las reglas de juego de nuestro sistema político, de nuestro sistema de convivencia, incluso para cambiarlo. Y nosotros queremos cambiar esta Constitución. No tenga nadie ninguna duda. No porque la Constitución de 1978 sea una Constitución creada en otro tiempo, sea votada por otra generación, sino porque la Constitución de 78 resolvió una serie de problemas que tenía la sociedad española en aquel momento y ahora tiene otros problemas que tiene que abordar también desde el marco constitucional. Pero no hay nada que diga que decir no a esa propuesta extemporánea y al margen del marco constitucional signifique que unos son más igualitaristas que otros, más monárquicos que otros o más republicanos que otros. Vale de la demagogia. Durante estos años la Constitución ha permitido transformar profundamente a este país y hacer a los hombres y mujeres de este país más libres y más iguales. Queremos que sigan siéndolo y por eso queremos cambiar esta Constitución. Pero a ver si tenemos entre todos los votos y los apoyos para que España y los españoles y las españolas sigamos siendo territorialmente los que somos, pero sobre todo en derechos y en libertades, en oportunidades y en igualdades, tanto y más de lo que somos ahora. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Arguelles. Tiene la palabra para el cierre el señor Espera. Sí, muchas gracias de nuevo. Debe ser el furor dinástico, señor Santiago Martínez Arguelles, pero nosotros no somos herederos del Partido Comunista de España. Somos miembros del Partido Comunista de España. Y precisamente por eso el Partido Comunista de España y también Izquierda Unida hace una lectura muy distinta de la que hace usted de los acuerdos de la transición. Efectivamente, la transición fue un acuerdo y nosotros desde hace muchos años estamos denunciando que ese acuerdo está roto, entre otros por ustedes. Desde el momento en el que no se cumplen los derechos sociales que recoge la Constitución, desde el momento en el que no se cumplen buena parte del entramado del título octavo de la Constitución, desde el momento en el que buena parte del título dedicado a la política económica y social no se cumple, el Partido Comunista de España e Izquierda Unida no se considera vinculado por un acuerdo, por un pacto en que una parte de los partidos del sistema y del propio sistema no cumple. Por lo tanto, nosotros que alcanzamos efectivamente unos acuerdos de los que no nos arrepentimos y de los que no se arrepiente el Partido Comunista de España, después de haber estado con otros partidos cuarenta años a la sombra, efectivamente no tiene nada que hacerse perdonar. Y nosotros efectivamente estamos, lo decía yo creo que el señor Cuviella y el señor Felgueroso, a favor de un proceso constituyente. Que aquí nadie piensa que nosotros vamos a venir con las banderas rojas a instaurar no se sabe qué revolución, pues efectivamente nosotros queremos utilizar las instituciones del sistema, los ayuntamientos, las Cortes Generales, el Senado, para efectivamente hacer avanzar una posición política, que lo dice claramente, lo que pretende es que cambiemos la forma de funcionamiento del Estado, que nada tiene que ver nuestro sistema constitucional con el sistema constitucional norteamericano, con el sistema constitucional anglosajón, nada que ver. Por lo tanto, nosotros lo único que estamos pretendiendo es que ese debate se tenga, y me alegro de que ese debate se tenga también en una institución como es la del Ayuntamiento de Gijón, y que se consulte en definitiva al pueblo español, porque así todos nos quitaríamos las caretas votando lo que cada uno en conciencia quiere votar. Gracias, señora Espina. Se somete a votación la proposición. Votos a favor, Izquierda Unida. Votos en contra, Grupo Socialista, Popular y Foro. No se aprueba la proposición. El punto 15 del orden del día es la proposición presentada por el Grupo Municipal Popular para mantener sin modificar en el Plan General de Ordenación el destino de la parcela R del Plan Especial Milla del Conocimiento 02, hasta que la construcción de la residencia de estudiantes tenga una solución definitiva. Tiene la palabra la señora vicepresidenta. De acuerdo con lo previsto en el artículo 76 y concordantes del Reglamento Orgánico del Pleno, don Gabriel Díaz Gutiérrez, como concejal del Grupo Municipal Popular, presenta al Pleno la siguiente proposición. Mantener sin modificar el Plan General de Ordenación el destino de la parcela R del Plan Especial MC02, hasta que la construcción de la residencia de estudiantes tenga solución definitiva. Muchas gracias. Tiene la palabra para la presentación el señor Díaz Gutiérrez. Muchas gracias, alcaldesa. Buenos días a todos. El asunto de la residencia de estudiantes es un asunto que ha venido varias veces y que sistemáticamente, tanto en plenos como en otros momentos en que pueda actuar, sean comisiones o prensa, ha tratado al Partido Popular de impulsar y no lo ha logrado hasta este momento. Estamos, por eso se ve breve, porque los argumentos son reiterados y en mis intervenciones en esta proposición no van a ser demasiado extensas. Pero la realidad es que un tema tan importante para el campus y para la ciudad de Gijón, y quiero recordar que ya hace más de 30 años que existe el campus de Gijón, que somos la única ciudad de toda la Universidad de Oviedo que no tiene este servicio y que convendría ir complementando este y otros servicios en el campus de Gijón, pues no hay nada de nada solucionado. Hay ahora mismo una declaración de buenas intenciones por parte de la Universidad de Oviedo, de que podía ser posible que en la parcela de la Semana Negra, donde se celebró la Semana Negra, pudiera iniciarse la construcción de una residencia de estudiantes. Hay otras iniciativas que han salido por ahí. El Partido Popular lo que está pidiendo es que, mientras no se concreten claramente cualquiera de las opciones que hay encima de la mesa, se mantenga la opción de que esta parcela, que antes se citó su nombre, siga siendo con destino a una residencia de estudiantes y no se cambie ese destino hasta que haya una solución clara, pero no solo con una mera declaración de intenciones, sino con hechos palpables. Muchas gracias. Gracias, señor Díaz. Tiene la palabra el señor Santianes. Sí, buenos días de nuevo. Nuestro voto será favorable a dicha proposición, porque entendemos que la residencia universitaria es una necesidad incuestionable de esta ciudad y no debemos dejar que las dificultades del proyecto y su parálisis actual nos hagan perder de vista la centralidad de este equipamiento en el desarrollo del futuro de Jigón. Asumimos el fracaso del proyecto de residencia, tal como se había concebido, pero nos debemos lanzar precipitadamente a disponer del suelo teóricamente liberado. Coincidimos en la interpretación de que no se puede tomar ninguna decisión sobre los terrenos del campus sin conocer los planes de ubicación de la residencia que todos entendemos que necesita la universidad. La residencia es una demanda recurrente del propio campus, que entiende como indispensable para atraer tanto a estudiantes como a profesorado y que permitiría ampliar las actividades complementarias del mundo universitario y facilitará el desarrollo de encuentros y congresos académicos. En todo caso, debemos procurar que la parcela donde finalmente se construya la residencia esté lo más integrada posible en el entorno universitario. No tendría sentido llevarla a más de medio kilómetro de los principales edificios, como se apuntó en alguna ocasión. Corresponde ahora al equipo de Gobierno coordinar un diálogo con la comunidad universitaria por buscar lo más rápido posible una solución, huyendo de la precipitación y la prepotencia que ha caracterizado alguno de los pasos de foro en este asunto. Tiene sentido la propuesta lanzada a la universidad por el equipo de Gobierno para que la residencia pueda construirse en la parcela donde tuvo lugar la semana negra allá por el 2011. Confiamos que en el rectorado dé una respuesta positiva ante esta alternativa. Por otra parte, nos parece razonable ampliar el parque científico y tecnológico, ya que ha demostrado ser un importante foco de atracción de empresas y creación de empleo de calidad en sectores tecnológicos y emergentes. Entendemos, no obstante, que una vez se hicieron los trámites para rediseñar el parque científico y tecnológico, debemos procurar que se ordene todo el terreno con una ampliación ambiciosa del parque, pues pensamos que un proyecto amplio a largo plazo tiene más sentido que continuar ampliando el parque poco a poco y de manera inconesa. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Santillanes. Tiene la palabra el señor Díaz. SEÑOR DÍAZ. Gracias, alcaldesa. Y por no repetir total coincidencia con el análisis que el portavoz de Izquierda Unida ha hecho de la situación del campus de Gijón, un campus centrado especialmente en las enseñanzas tecnológicas y en una conexión con una de las cosas que en Gijón tiene un éxito de cara al avance de la ciudad, que es el parque tecnológico. Y dentro de ese conjunto de parque tecnológico, campus de Gijón, hay una serie de actuaciones necesarias para hacer atractivo y complementar y completar todo lo que sería este campus. Y de ellas, posiblemente, la más importante sea la residencia de estudiantes. Antes dije que 30 años, creo que son casi 33, sin residencia de estudiantes. Un campus del tamaño, que no es pequeño, de Gijón, con muchísimos alumnos sin residencia de estudiantes. Claro, el agravio con la ciudad de Gijón es enorme. Mieres tiene una residencia de estudiantes. No se puede ni comparar el número de alumnos que tiene Mieres con Gijón. Oviedo sigue teniendo y ampliando, y siempre lo tuvo. Siempre tuvo colegios mayores. Siempre tuvo colegios mayores en funcionamiento. Gijón, nunca. Vuelvo a repetir, es imprescindible para consolidar este campus de nuestra ciudad. Claro, pero hay que hacer también un poco de historia política. Esto se adjudicó, el anterior y fracasado plan, el 28 de diciembre del 2010. El próximo diciembre, que está allá al lado, teniendo en cuenta el verano por el camino, van casi ya cuatro años. Yo alguna vez hablé de las actuaciones de urbanismo de la señora concejala que iba a paso de tortuga. Tengo que, la verdad, retirar esas palabras, porque las tortugas llegan tarde, pero llegan alguna vez. Y hasta ahora, en este caso, en el urbanismo de Gijones, no se ha llegado. O sea, que retiro lo de paso de tortuga, porque ni paso de tortuga ni ningún tipo de paso. Claro, estar casi cuatro años detrás de intentar empezar a poner la primera piedra, la primera piedra de construcción, la primera piedra simbólica, y no lograr nada, y no hacer el impulso político o técnico que corresponde, pues yo creo que se puede calificar claramente de una incapacidad por parte de la responsable de urbanismo en este ayuntamiento. Claro, esto de la residencia de estudiantes, junto con otras cosas, la precaria e insufrible situación de la estación de autobuses y otras muchas cosas, hace que en Gijón haya una sensación por parte de la ciudadanía, y que Foro prometió que iba a corregir, y la verdad es que ha corregido poco o casi nada, de tener servicios tercermundistas. Y esto hay que empezar a resolverlo claramente. La autoridad que interviene sobre este asunto, el 26 de abril, les hice tres preguntas respecto a la residencia de estudiantes. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Contestación, hasta ahora, ninguna. Ninguna seria. Pues, mire, se lo voy a volver a decir. ¿Dónde? En la parcela R. ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Y cómo? Abriendo otra vez un nuevo concurso para que puedan optar empresas a dicha construcción. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora alcaldesa. PRESIDENTA. Bueno, en primer lugar, decir que el equipo de Gobierno va a votar a favor de esta proposición. Entendemos que en el Pleno se pueda siempre debatir sobre el tema de la residencia de estudiantes, pero le quiero recordar al señor Díaz que no es necesaria esta petición. Y usted sabe muy bien que no es necesaria, porque solamente cabe modificar el plan general de la ordenación, si así lo acuerdan la mayoría del Pleno. Por lo tanto, no entiendo muy bien que eligue usted el tema, debatir este tema con esta petición. Bien, no olvide usted la herencia. Es un factor muy importante en todas sus críticas. Parece que ustedes nunca estuvieron en la oposición en este ayuntamiento. Y quiero recordar que el Partido Socialista Izquierda Unida gobernó durante treinta y dos años y no sé dónde estaban ustedes en todo ese tiempo en la oposición. ¿Qué hacían? En cuanto al tema de la estación de autobuses, quisiera recordarle que es competencia del Principado de Asturias. No nos quieran dosar un tema que no nos corresponde. Es evidente que la operación socialista del Gobierno anterior para dotar a Gijón de una residencia de estudiantes en la parcela R en frente del campus, propiedad del Principado, ha fallado estrepitosamente. Y uno de los motivos más evidentes para este resultado fue el grandonismo con el que el PSOE elaboró los pliegos. No bastaba una residencia para cien, ciento cincuenta plazas, como recomendaba la universidad. Había que exigir un mínimo de doscientos cincuenta y luego, además, primar el exceso en la oferta. ¿Cuál fue el resultado? Un proyecto ganador de cuatrocientas ochenta y seis plazas y todo tipo de instalaciones. Piscina, pádel, aparcamiento subterráneo para los alojamientos, todo a lo grande. No tuvieron en cuenta la crisis, que ya estaba plenamente instalada y, consecuentemente, la oferta ganadora se vio incapaz de cumplir la oferta y ni siquiera llegó a empezar la excavación. Y cuando llega aforo al ayuntamiento, pretendieron cambiar el contrato y transformarlo completamente. Y pidieron también que el ayuntamiento se hiciera cargo de las subvenciones dejadas de percibir tanto por el Principado de Asturias como por el ministerio. Ante la ilegalidad de esta petición y tras las múltiples gestiones, se consigue por fin, simplemente con la devolución de la fianza y los avales una resolución de la concesión por mutuo acuerdo. El posterior ofrecimiento de la universidad de ubicar este equipamiento en la parcela de la Semana Negra nos pareció idóneo al equipo de Gobierno y estamos a la espera de su respuesta definitiva, que esperamos nos comuniquen en una reunión con la universidad que estaba prevista para hoy y que, por motivos que todos conocemos, se ha debido de posponer. Es evidente que este equipamiento es deseado por todos, pero ha de ser acorde a las necesidades y a las posibilidades actuales y, además, ha de posibilitar una serie de ampliación de futuras fases para que sea realizable. Todos podemos tener preferencias por una ubicación o por otra, pero es muy importante y es fundamental tener en cuenta quién es el propietario de la parcela y, además, contar con el visto bueno de la universidad por el tipo de equipamiento de que se trata. Mire, las preferencias del equipo de Gobierno se las resumo. Son, en primer lugar, parcela de la Semana Negra propiedad de la universidad, que, además, creemos que debiera ser un equipamiento que gestionen ellos, pero, bueno, estaremos a ver en las cuestiones. Segundo, en las dependencias de la laboral, donde iba a ir el Hotel AC, cuya licencia ya fue declarada a su caducidad, que, además, es propiedad del Principado de Asturias. Y, en tercer lugar, en la parcela de la finca de la pecuaria, al lado de la residencia de la Asociación Gijonesa de la Calidad, que es propiedad del ayuntamiento, porque es la mejor posicionada que tenemos para ese uso y ese destino en ese entorno. Repito, es la mejor posicionada que tiene el ayuntamiento y en la cual puede decidir unilateralmente. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora García. Tiene la palabra el señor Martínez Argüelles. Bueno, veo que la cuestión de la residencia de estudiantes, que es una cuestión relevante en la organización universitaria de la ciudad y en la que hemos tenido algo que decir como ayuntamiento, pues es una cosa que se aprovecha también por parte del equipo de foro para poner en evidencia más, pues, sus defectos y sus deficiencias. A ellos me referiré después. En primer lugar, voy a explicar por qué creemos que merece nuestro apoyo la propuesta que se realiza, porque consideramos que todo el ámbito de la laboral y del campus universitario necesita una visión global. No se puede andar recalificando una parcela sin tener en cuenta qué se va a hacer en todo el área, que incluye el parque científico-tecnológico, sus zonas de expansión, el ámbito de la pecuaria, lo que es el campus y su entorno, y todo eso se tiene que desarrollar de forma global. No se puede desarrollar piececita a piececita. Hay que integrar usos, hay que tratar de optimizar la utilización de espacios ya disponibles y eso requiere algo más que resolver una pieza del damero. Ya sé que pedirle visión global a foro es algo así como pedirle visión a un topo, pero bueno, esto son de las cosas que tenemos y es con lo que tenemos que lidiar. Claro, que esto tiene que ver con que su hoja de servicios con la ciudad está limpia y su hoja de servicios con el tema de la residencia universitaria no es que esté limpia, es que además de sus propios defectos tratan de responsabilizar a los demás. Mire, el Partido Socialista, sí, efectivamente, licitó y adjudicó una residencia universitaria. Es cierto. Es cierto que lo hicimos y es cierto que ustedes no fueron capaces de gestionar el día después. Es cierto que hubo concurrencia para ese proceso, que hubo cuatro ofertas, que ganó la mejor de acuerdo con aquel pliego, pero de sueño grandón nada. Lo que el mercado decía en aquel momento, ustedes que les gusta tanto el mercado, porque las que concurrían empresas privadas eran que asumían su riesgo, todas. Así que, moderen un poco también las responsabilidades que trasladan. Segunda pieza, hagan ustedes algo, algo, no se queden encogidos de hombros. Oiga, si ustedes quieren que se haga en otro sitio, pues promuévanlo. Podemos discrepar. En primer lugar, tiene usted que decirnos para quién quiere que sirva la residencia universitaria, porque hay mucho parque científico-tecnológico que mueve a muchas personas. Y tengan en cuenta también que eso va a prestar un servicio también al parque científico-tecnológico. Tenga ustedes en cuenta que en la laboral hay universidad y parque científico-tecnológico. Cuando les estamos diciendo, oiga, pensemos de forma global todo esto, les estamos diciendo, pensemos de forma global cómo ordenar todo ese espacio, porque eso merece la pena de carle tiempo. Pero yo ya sé que en los temas de urbanismo ustedes nada. O sea, pretenden pasar esto sin pena ni gloria, con algún parche y alguna regla allá donde se lo pida alguien que tenga más o menos simpatía. Y después vamos a encontrarnos aquí con algunas propuestas estrambóticas de modificaciones del plan general de ordenación en zona urbana para ampliar el uso de determinados equipamientos, que válgame Dios. Porque alguno para poner un tanatorio ha tenido que hacer un plan especial y a otros para ampliar un hospital no le vamos a pedir nada. Y yo creo que esto hay que pensárselo dos veces, en todos su dimensión y en todo su sentido. Pero la propuesta concreta, cuente con nuestro apoyo, porque creemos que es sensata. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Martínez Arguelles. Tiene la palabra para el cierre el señor Díaz. Gracias, alcaldesa. Quería recordarle a doña Lucía que es competencia de urbanismo el que la estación de autobuses de Gijón, que así dice el rótulo, estación de autobuses, tenga licencia municipal. Que no la tiene, ¿eh? Tenemos una parada de autobuses, no tenemos estación, por si se la había olvidado. Por otro lado, ya sé que usted lleva poco tiempo en la corporación, bueno, casi cuatro años. No debía leer los periódicos ni los medios de comunicación, porque el PP lleva veinte años. Yo no sé si empezó a leer los periódicos desde que es concejala, pero antes no da la pinta de que lo leyera. Veinte años pidiendo la residencia de estudiantes. Y esto se trae aquí, uy, curiosamente, no porque lo soñé y un día por la noche, ¿eh? Porque en una comisión usted propone que esta parcela pase a ocupar, a ser parte del parque tecnológico. Y ahí se lanzan todas las alarmas. Porque, claro, sin solucionar el tema de dónde va a ir la residencia, nosotros no estamos dispuestos a que pase al parque tecnológico. Idea que sería muy buena en el caso de que estuviera solucionado definitivamente dónde hacer la residencia de estudiantes. Quería, con todo esto, pedir el voto. Ya mucha gente lo ha manifestado en este pleno, muchos grupos. Pero quería instalar, señora alcaldesa, a que en el plazo de un mes, si no es clara la decisión de la Universidad de Oviedo, en esa reunión que iba a celebrarse hoy, que se inicien los trámites de un nuevo concurso o de retomar el concurso anterior, si procede jurídicamente, para que se lance otra vez los pasos que permitan tener a Gijón una residencia de estudiantes. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Díaz. Vamos a someter a votación la proposición. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es la proposición presentada por el Grupo Municipal Popular para que el Ayuntamiento de Gijón ponga en marcha acciones sobre la prevención de la obesidad infantil. Por favor, señora vicesecretaria. De acuerdo con lo previsto en el artículo 76 y concordantes del reglamento orgánico del Pleno, la concejala doña Raquel Vega Castro, como miembro del Grupo Municipal Popular, presenta la siguiente proposición. Uno de cada tres menores asturianos tiene problemas de sobrepeso, según un estudio realizado por la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria. El Gobierno municipal debería implicarse en este problema que afecta a la infancia jijonesa. Por todos los puestos, se propone que se adopte el siguiente acuerdo. Que el Ayuntamiento de Gijón ponga en marcha acciones sobre la prevención de la obesidad infantil para informar y sensibilizar sobre este asunto, priorizando la edad temprana, 0,3 años, y promoviendo, por ejemplo, desayunos y meriendas saludables, favoreciéndose hábitos de vida sanos en la población infantil y en sus familias, mediante una alimentación variada y equilibrada y la práctica de educación física de forma regular. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Vega. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos de nuevo. Uno de cada tres menores asturianos tiene problemas de sobrepeso, un dato que hemos conocido a través de un estudio realizado por la Asociación de Pediatría de Atención Primaria. Es un dato muy preocupante y que evidencia que hasta ahora no se están haciendo bien las cosas, o más bien decir que no se está haciendo absolutamente nada para abordar este problema. Nosotros creemos que se debe de actuar desde la prevención en una doble dirección. Por un lado, deberían de imponerse campañas de sensibilización e información dirigidas a los padres de niños en edad temprana, ya que los más pequeños consolidan sus hábitos de vida desde el ejemplo. Y es fundamental la sensibilización de esos padres para que lleven a sus hijos por el camino saludable, iniciando a los niños menores de tres años en buenos hábitos. Es mucho más fácil la actuación con niños de corta edad que con niños mayores que ya tienen consolidados sus hábitos alimentarios. Por otro lado, en los centros educativos también se debería de poner en marcha unas jornadas formativas que tratasen sobre la importancia de alimentarse bien y, sobre todo, concienciando a los padres de que una alimentación adecuada es la llave para tener una buena salud y una mala alimentación puede causar enfermedades como la obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras. Se debería poner una especial atención en los desayunos, ya que es la primera comida del día y fundamental para el posterior rendimiento de los pequeños en el colegio. Nos gustaría que desde el ayuntamiento se implantase actividades tipo a los desayunos saludables. Sabemos que algún centro educativo de Gijón ya se está haciendo por su cuenta en coordinación con algún centro de salud. También se podrían fomentar las meriendas saludables para concienciar a los más pequeños de la importancia de la vuelta al bocadillo frente a la bollería industrial. Estas iniciativas ya existen en otros ayuntamientos, como puede ser el caso de Santander, Pamplona, Valladolid, Madrid, donde también, dentro de las mismas actividades, se informa a los padres sobre la importancia de los aspectos nutricionales para la salud de sus hijos. Por otro lado, sabemos que Gijón forma parte de la red de ciudades saludables. Uno de los objetivos de esta red es fomentar la actividad física o la prevención de la obesidad a través de la estrategia NAOS. Aquí traigo el documento de la estrategia NAOS, que me imagino que la señora concejala de Bienestar Social conocerá, aunque tristemente en este ayuntamiento de Gijón no se está aplicando absolutamente nada. Este documento de la estrategia NAOS dice que es fundamental la intervención de los ayuntamientos para fomentar hábitos de vida o estilos de vida saludables. Repito, desde los ayuntamientos, ya que estos se adaptan a la realidad y necesidades inmediatas por su cercanía con el ciudadano. Es imprescindible incluir estas políticas en el ámbito local. Es cuestión de voluntad política y de querer hacer. Continuaré con mi exposición en el siguiente turno. Gracias. Gracias, señora Vega. Tiene la palabra la señora González Benavides. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, estábamos un poco en la expectativa de cuál era el motivo de esta proposición y cuál era el fondo de la cuestión. Nosotros podemos compartir la preocupación por los malos hábitos alimenticios en el seno de la familia, pero recelamos de un debate que puede estar esquivando la auténtica lacra de la alimentación infantil, que no es por entendernos la malnutrición, sino la desnutrición. Respecto al problema real de la obesidad, en nuestra sociedad coincidimos en la necesidad de abordarlo desde edades tempranas. Sin embargo, las labores de educación no se deben limitar al ámbito escolar y acciones sobre los propios menores, porque entendemos que también tienen que ir dirigidas las campañas a las personas que, por su autoridad de tutelaje sobre el menor, tienen la capacidad real de decidir sobre todos estos aspectos. Pero insistimos desde Izquierda Unida que la obesidad no es consecuencia de la abundancia. Los propios expertos del informe de la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria advierten de que las malas condiciones económicas conducen, en última instancia, a desequilibrios en la dieta. ¿Desayunos? ¿Cuántos niños en nuestra ciudad acuden al colegio sin desayunar? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Por esa razón, desde Izquierda Unida tenemos claro que el principal problema alimenticio entre la población infantil a día de hoy no es precisamente la obesidad y sobreabundancia calórica. Como se constata con dramática frecuencia en los medios de comunicación y tal y como se ha expresado repetidamente en este pleno, existe un creciente número de familias en situación de extrema necesidad. De lo que necesitan no es que se les digan cómo equilibrar cinco comidas al día, sino cómo alcanzar al menos tres. Hay familias que hace tiempo que no oyen la palabra merienda. Son esas familias las que más nos deben de preocupar en este momento. Que nadie piense que por abordar los problemas de obesidad ya hemos solucionado todos los conflictos de déficit alimentario en la población infantil. Señalamos esto porque ya hemos comprobado cómo el Partido Popular ha pretendido en otras ocasiones negar la triste realidad de la pobreza en la infancia. Recientemente, en la Comunidad de Madrid, el presidente de la misma, Ignacio González, afirma que en Madrid no hay desnutrición infantil. Parece que no se ha leído el informe que ha realizado Cáritas que dice que en nuestro país uno de cada tres niños pasa hambre. Por eso, señores del Partido Popular, este país que ya ve brotes verdes salir, según su partido, está muy mal. Los niños pasan hambre, hay desnutrición y muchos de los problemas de obesidad infantil derivan de la misma. Han ido recortando tantos derechos durante estos años que la pobreza y la desnutrición es vuestra seña de identidad. Gracias a ustedes. Por eso, no deja de sorprender que traten ustedes de cambiar lo que ustedes mismos han provocado. Ahora bien, desde Izquierda Unida y dentro de este ayuntamiento llevamos meses advirtiendo de la mala situación que atraviesan las familias. Elaboramos un informe, pero lo que es cierto es que hay muchas familias que necesitan esta implicación por parte del ayuntamiento. Y son necesarios mecanismos y actuaciones que vayan más allá de los malos hábitos alimentarios entre la población escolar. Aumentar el número de becas de comedor, habilitar un fondo de ayudas sistematizada para atender a las familias que no accedan a una beca de comedor al principio del curso por razones sobrevenidas, que ya trajimos aquí en su momento una iniciativa, desarrollar mecanismos y actividades paralelas para que exista un sistema de comedor escolar también en los periodos vacacionales. Nosotros entendemos que la situación de la obesidad, por así llamarla, es una situación de que no todos los niños pueden comer pescado una vez a la semana, ni siquiera una vez al mes. No todos los niños pueden comer carne de ternera, sino que comen carne de cerdo. Y hay un montón de cosas que creo que sí es un problema. Y no es un problema de malnutrición, insisto, es de desnutrición. Esperaremos la exposición para ver qué es lo que votamos. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora González Benavides. Tiene la palabra la señora Vera. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, señora González, veo que tampoco usted ha entendido nada. Creo que esto de la incapacidad de entender debe ser algo generalizado de su grupo. Yo en ningún momento dije que la abundancia era el problema de la obesidad, pero bueno, voy a continuar con mi exposición. Bueno, como decía anteriormente, pertenecemos a una red de ciudades saludables donde pagamos 3.000 euros anuales por ello. ¿Y para qué nos vale? Pues para nada. No se está apostando por las políticas de prevención de obesidad infantil ni se están fomentando a nivel local la práctica de buenos hábitos de alimentación. Interés cero. Voy a decir más. Sabemos que los días 12 y 13 de junio se convocó una asamblea, aquí tengo el folleto, asamblea de la red de ciudades saludables en Oviedo, para todos los ayuntamientos adheridos a la misma, como es el caso de este ayuntamiento, del ayuntamiento de Gijón. No fue nadie en representación de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno de foro. Trataba, les comento, trataba de temas relacionados con la prevención y promoción de la salud en el ámbito local. Lo sé porque nosotros, el Partido Popular, sí que estuvimos presentes en dicha asamblea. Sorprendidos, señora alcaldesa, nos quedamos cuando vimos que no había nadie en representación de su equipo de gobierno de foro Asturias. Vergüenza les debería de dar, y más aún sabiendo que hoy se iba a tratar este asunto en el Pleno. También me gustaría decir que desde el Ministerio de Sanidad tienen muy en cuenta a los gobiernos locales a la hora de diseñar sus políticas de salud. Y destacan el papel que desempeñan los ayuntamientos en el desarrollo de iniciativas para la prevención y promoción de la salud, para intentar cambiar hacia hábitos de vida más saludables. Menos en este ayuntamiento de Gijón, que no desarrolla ninguna iniciativa, repito, al respecto. Ni siquiera acude a las reuniones de trabajo organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias. En esta última, repito, trataban sobre los estilos de vida saludables desde el ámbito local. Y, bueno, lógico, señora concejala, que no haya querido asistir, ya que Gijón nada tiene que aportar en esto. Gracias a su falta de interés y a su falta de voluntad. Gracias. Gracias, señora Vega. Tiene la palabra la señora Illa. Gracias, señora alcaldesa. Señora Vega, la verdad es que su exposición, francamente, me parece que adolece de grandes y notables carencias. A ver, vamos a ubicarnos. Esto empieza a ser en este Pleno como la ley del péndulo. Tan pronto pasamos a tener niños muriéndose de hambre por las esquinas, como tenemos a niños gordos pululando por todas las calles. Y yo creo que lo que hay que hacer es ubicar y centrar el debate en su justo sentido. Y en su justo sentido es que, efectivamente, vamos a dejar de confundir todos, izquierda o derecha, dos conceptos muy claros, que es la desnutrición y la malnutrición. Y, además, señora Vega, he de recordarle que cuando otros, en un alarde de populismo y oportunismo, se apuntaban a determinados informes que, además, carecían de todo rigor y hablaban de que teníamos una situación de evidente desnutrición en un importante sector de los niños jijoneses, por parte de esta concejalía se dijo claramente que el problema era de otro índole. Y era una afirmación gratuita…, perdón, no era una afirmación gratuita, se hizo con todo conocimiento de causa. Y no necesité ver ningún estudio porque esta concejalía estaba en contacto con la Asociación de Pedriatras, estaba en contacto con la Consejería de Salud y estuvo en contacto con la Consejería de Educación. Y yo misma comenté que el problema que teníamos era de otra índole. Ahora bien, presuponer que, evidentemente, que este es un tema que se va a solucionar desde la acción municipal exclusivamente, me parece que es de una inocencia política acusada. O es que en Madrid no tienen niños gordos. Pues estaría muy interesante que viese el último estudio sobre malnutrición en España. Le puedo garantizar que se iba a llevar más de una sorpresa. O en Madrid los esconden para los estudios. De todas formas, decirle que, a ver, usted habla de la Estrategia NAOS y, efectivamente, nosotros estamos suscritos a la Estrategia NAOS. Y en la Estrategia NAOS se habla de un conjunto de acciones, de las cuales el Ayuntamiento de Gijón es miembro y es absolutamente sensible. Pero es que decir que no se está haciendo nada en este ayuntamiento sobre malnutrición es faltar a la verdad rigurosa, aunque yo creo que más bien adolece a su desconocimiento de cuál es la realidad de este ayuntamiento. A ver, en este ayuntamiento y, concretamente, en los colegios escolares, ya hace más de tres años, se aplicó una prohibición de distribución de chucherías y bollería industrial en el seno de los centros escolares. Luego, también se está aplicando la Ley 7.2.011, de 5 de julio, sobre seguridad y nutrición alimentaria, que, concretamente, en su artículo 40 establece la obligación por parte de los municipios y los centros escolares de poner un menú equilibrado a disposición de los menores. Y este ayuntamiento, gracias a su amplia política de becas comedores, que aumenta ejercicio tras ejercicio, su dotación económica, está contribuyendo a que muchos menores gijoneses tengan una alimentación adecuada. Pero vamos más allá. Gracias, en virtud de la estrategia NAOS, esta concejalía está en contacto tanto con la Consejería de Educación como la de Salud Pública, y se les dijo claramente que nos mostramos en total disposición para llevar y colaborar en cualquiera de las iniciativas que redunden en favor de este ámbito. Y, además, he de reconocerle que usted se olvida continuamente de la ley de racionalización de la Administración local, que ustedes han puesto en marcha, y la competencia de Salud Pública, si la memoria no me falla, no es una competencia municipal. En virtud, resumiendo la axioma de esa ley, una competencia, una Administración. Nosotros entraremos, como pasa en las películas de los vampiros, si la Consejería de Salud o la de Educación, que son los competentes, nos invitan a participar. Si, desde luego, nos invitan a desarrollar cualquier servicio o programa que redunde en una nutrición adecuada, no le quepa la más mínima duda que nos prestaremos a ellos. Gracias, señora IAM. Tiene la palabra la señora Fernández Puerta. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Vaya por delante que el Grupo Municipal Socialista va a apoyar esta proposición del Partido Popular. Y la va a apoyar porque siempre ha sido su lema apoyar aquellas acciones que vayan encaminadas al bienestar y a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Bien, es cierto, no esperaba menos de la concejala, porque sí que es verdad que nunca tiene una mala palabra, pero luego a la hora de poner a trabajar lo que aquí se acuerda hay una lentitud, una lentitud pasmosa por parte de esa fundación que yo creo que le ha tomado el pulso a usted y que a veces se le pierde algo en el día a día del trabajo. Nosotros no vamos a decir nuestro grupo no va a ser más papista que el papa, como se dice, y no vamos a hablar de si efectivamente hay desnutrición y malnutrición. A la vista está hay desnutrición porque hay una situación ahora misma caótica por parte de las familias y la hay por parte de los recortes que estamos sufriendo en virtud a las políticas que está desarrollando el Partido Popular. Ahora bien, tampoco nos vamos a poner a favor de aquellos que dicen que todo está mal, todo está mal, todo está mal, porque aquello al final quienes salen beneficiados son los que dicen que cuanto peor, mejor. Nosotros, yo creo que la presidenta de la Asociación de Pediatras, creo que tiene muchísima más entidad, por lo menos que yo, para hablar y cuando dice que efectivamente da un porcentaje de los niños que tienen en edad primaria un 66% está en el peso medio, un 22% tiene sobrepeso y un 10% sufre obesidad. Y luego dice que no hay desnutrición en Asturias. Bueno, yo no tengo por qué poner en duda, me parece que es una persona de toda fiabilidad por nuestra parte, pero sí que instamos a este ayuntamiento y a usted como consejera de Bienestar Social que se apure a poner en marcha aquellas medidas que usted anunciaba a bombo y platillo y que nosotros veíamos muy favorablemente, pero que van a empezar las vacaciones y de todo aquello que se dijo no hay nada, o por lo menos no ha sabido trasladarlo al resto de los grupos. Por tanto, le pedimos en nombre de todas esas familias que efectivamente lo están pasando mal, primero que se aborden los temas de la obesidad con las familias, pero prioritariamente que se atienda a aquellas necesidades económicas para poder hacer frente a la nutrición de sus hijos y de las familias en general, que se trabaje con las familias, porque no entendemos la lentitud que existe ahora mismo en la Fundación Municipal de Servicios Sociales. No la podemos entender. Los ciudadanos y ciudadanas se nos quejan, a ustedes no les van a decir nada, pero a nosotros se nos quejan, que no son recibidas por las trabajadoras sociales. Ustedes dicen que tienen mucho trabajo, es evidente. En una situación como la que estamos viviendo es evidente que se les aumente el trabajo, pero también, mire, es una profesión que ellos han elegido libremente. Los bomberos tienen mucho trabajo en el verano, porque tienen que apagar, desgraciadamente, muchos fuegos. Es su profesión también, pero ahora mismo estamos hablando de vidas humanas y de seres de menores en una edad infantil y juvenil. Por favor, atendamos a las familias por el bien de nuestros jóvenes y de nuestros niños y niñas. Nada más. Gracias. Tiene la palabra para el cierre la señora Vega. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, señora Ián, lo primero es decirle que carencias las suyas, porque será conocida, pasará a la historia de este ayuntamiento de Gijón como la concejala de Bienestar Social, la concejala de las excusas, la concejala del estamos en ello y la concejala del tremendo y cuantioso remanente de tesorería que hay en la Fundación de Servicios Sociales, porque usted no ha sido capaz de gastarlo. Mientras tanto, miles de gijoneses pasándolo mal. Por otro lado, usted me ha dicho una serie de actuaciones en los colegios. ¿Usted sabe lo que es la edad temprana, señora Ián? Porque la edad temprana a la que yo me he referido estamos hablando de niños de cero a tres años y los niños en esa edad no van al colegio, señora Ián. Creo que la que no se entera es usted y lleva más tiempo en este ayuntamiento que yo como para enterarse. Lo de eliminar las máquinas de bollería industrial en los colegios, permítame otra vez, señora Ián, que tampoco se entera, porque es que eso fue una iniciativa del Partido Popular. Así que, bueno, eso, otra cosa también, bueno, que es que, por lo que veo, la estrategia NAOS que enseñé anteriormente el documento no se la ha leído, señora Ián, no se la ha leído, porque este ayuntamiento pertenece a una red de ciudades saludables por la que estamos pagando 3.000 euros anuales y usted me está diciendo que no es competencia de este ayuntamiento. Oiga, entonces, salgase de la red de ciudades saludables, porque pagamos 3.000 euros por estar en una red en la que usted, la concejala de Bienestar Social, no cree. Por favor, señora Ián, un poco de seriedad y tratemos los temas como deben de tratarse. Muchas gracias. Gracias, señora Vega. Se somete a votación la proposición, votos a favor, Grupo Socialista, Foro y Popular, votos en contra, abstenciones, Izquierda Unidad. Se aprueba la proposición por mayoría. El punto 17 del orden del día es la proposición presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al equipo de Gobierno a convocar la Comisión de Reglamentos para abordar el estudio y propuesta de la ordenanza de transparencia. Por favor, señora Vicesecretaria. De acuerdo con lo previsto en el artículo 76 y siguientes del reglamento orgánico del Pleno, don Manuel Pecharromán Sánchez, como portavoz del Grupo Municipal Popular, presenta la siguiente proposición. En el Pleno Municipal del pasado mes de diciembre se aprobó por unanimidad una proposición presentada por el Grupo Popular para la elaboración de una ordenanza de transparencia, libre acceso a la información y buen Gobierno que fortaleciera la calidad democrática del Ayuntamiento de Gijón. Con ordenanza que en un plazo máximo de seis meses debía someterse al Pleno. Asimismo, en el Pleno de abril se aprobó la creación de una comisión no permanente que permita la adaptación paloatina de todos los servicios municipales a la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Por todo ello, se propone que el Pleno adopte el siguiente acuerdo. instar al equipo de Gobierno municipal a que de una vez por todas se convoque a la Comisión de Reglamentos que debe abordar el estudio y propuesta de la ordenanza de transparencia y constituya la comisión no permanente que facilite la adaptación de la estructura municipal a la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Gracias. Tiene la palabra el señor Pecharromán. Sí, muchas gracias. Pues mi grupo, el Grupo Popular, se ha visto nuevamente en la obligación de traer este tema al Pleno porque vemos como muchas veces Foro aprueba cuestiones, como aprueba en el Pleno de hoy, pero luego no ejecuta nada. O sea, lo vemos en las hipotecas, lo vemos en la comisión para que este ayuntamiento yo tengo una ordenanza de transparencia, lo vemos en las fachadas, lo vemos en la comisión también para que este ayuntamiento se adapte a la nueva ley de racionalización. Aprueban, votan, pero luego no hacen nada. Y al final nos obligan a venir pleno tras pleno a exigir que se cumplan los mandamientos de este Pleno, lo que aprueba este Pleno. Porque ustedes están en minoría y les cuesta entenderlo. Les cuesta entender que, aparte de llevar adelante sus iniciativas, muchas de las que no llevan adelante, además, de no cumplir su programa, de no tener un plan estratégico, pues, lógicamente, si no llevan a cabo lo suyo, mucho más les cuesta llevar a cabo el resto de iniciativas que se aprueban en este Pleno por parte, por iniciativa de otros grupos políticos. Fíjense, en diciembre de 2013 aprobábamos esa, por unanimidad, crear esa comisión que realizara la ordenanza de transparencia, ordenanza de transparencia que tenía que traerse aquí en este Pleno, precisamente en el Pleno de junio. Seis meses les dábamos. Les decíamos que se reuniera quincenalmente esa comisión y que se trajera a este Pleno. Pues, seis meses después, traemos de nuevo la solicitud de que, por favor, reúnan esa comisión para iniciar los trabajos. Y en este Pleno acabamos de aprobar, en uno de los primeros puntos del orden del día, la composición de la comisión que va a tratar sobre la necesidad de adaptar nuestra estructura municipal a la nueva ley de racionalización. ¿Por qué lo hemos aprobado hoy? Porque nosotros habíamos presentado esta iniciativa y ustedes querían cubrir mínimamente, mínimamente, el expediente diciendo, oiga, ya hemos hecho algo, ya está en marcha porque ya hemos nombrado los miembros. Es que si no lo traemos, ni nombren los miembros. Si no lo traemos, ustedes pueden pasarse hasta el final del mandato sin cumplir, sin hacer esa ordenanza de transparencia y sin adaptar este ayuntamiento a la ley de racionalización, porque no les interesa lo más mínimo, porque no tienen ningún interés ni ninguna capacidad casi de llegar a fin los acuerdos de este Pleno. Miren, esta semana se ha habido un problema con abierto hasta el amanecer. Todos sabemos por qué ha sido ese problema. Supuestamente viene de la adaptación de este ayuntamiento a la ley de racionalización. Y el problema es que, si no nos adelantamos a los problemas, y es lo que nos está pasando, los problemas acaban llegando al ayuntamiento y nos acaban llevando por delante. Y nos acabamos llevando por delante problemas sociales y problemas importantes para la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, señor Pecharmán. Tiene la palabra el señor Santiánez. Señor Benóndri, buenos días de nuevo. Nuestro voto va a ser favorable a dicha proposición, pues nos encontramos ante una muestra más de las características elementales del mandato de foro. Prepotencia, rebeldía contra el Pleno y parálisis absoluta de la labor de Gobierno. No respetan ustedes los acuerdos mayoritarios de este Pleno. Cada dos semanas tenemos que recordarles que representan ustedes a una minoría de esta ciudad que no respetan las más elementales normas de la democracia. En un ayuntamiento no se debe hacer lo que la alcaldesa le viene en gana, se debe hacer lo que la mayoría de los representantes de la ciudadanía decide. En cambio, ustedes, de manera reiterada, adoptan una actitud autoritaria y con absoluta prepotencia e ignoran no a la oposición, sino a los jijoneses y jijonesas despreciando a los votantes. ¿Y todo esto por qué? ¿Qué intereses ocultan? ¿Qué miedo tienen ustedes a una ordenanza de transparencia? Hasta tres veces han tenido que escuchar en este Pleno la demanda de una ordenanza de transparencia. Empezamos a sospechar que debe de ser muy gordo el conflicto que ocultan. O eso o su incompetencia alcanza tales niveles que son ustedes indignos del Gobierno de esta ciudad. Exactamente lo mismo podemos decir de la Comisión para el Estudio de las Competencias Municipales tras la Reforma Local. ¿A qué esperan? ¿Acaso no les importa el régimen competencial municipal? ¿No les preocupa la pérdida de servicios? ¿O es que creen ustedes que pueden resolverlo todo ustedes solos desde el Gobierno sin la participación del resto de los grupos políticos? De momento, su método de resolución tiene paralizada la financiación de la mayoría de asociaciones ciudadanas de Gijón, como más tarde explicará mi compañera. Hay decenas de dudas, decenas de programas que podrían dejar de funcionar, decenas de puestas de trabajo en riesgo. Pero ustedes solo están interesados en utilizar este problema como un arma partidista contra el Principado. Para ustedes, la inseguridad de los funcionarios y las entidades afectadas por la reforma local es un instrumento político a su favor. Basta ya, déjense de juegos partidistas y respeten la democracia y pónganse a trabajar. Gracias, señor Santiago. Tiene la palabra el señor Pechano. Sí, muchas gracias. Evidentemente, la transparencia, además de dotar a la ciudadanía de un sistema de control, de conocimiento y de vigilancia sobre la actividad de las administraciones públicas, facilita la participación de los ciudadanos en las cuestiones de interés general. Difícilmente los ciudadanos podrán participar en lo que aquí debatimos, en lo que el Gobierno decide, si no lo conocen. Y el problema es que en numerosas ocasiones no se conoce, no se sabe muy bien lo que hace y a lo que se dedica este equipo de Gobierno. Y esa ordenanza de transparencia es importante para reforzar el sistema democrático. Yo creo que los que estamos aquí, que somos demócratas convencidos, tenemos que hacer lo posible por reforzar las instituciones y reforzar nuestro sistema. Si no, lo que estamos es dando pábulo a que la gente desconfíe cada vez más de las instituciones y desconfíe cada vez más de los políticos. No se pueden valorar las políticas públicas si no se sabe muy bien lo que se está haciendo. Son necesarios programas, acciones y capacidad de valorarlo después. Si no, es complicado. Y, además, para ello es fundamental que haya transparencia. Es fundamental que haya transparencia para que la gente pueda valorar cómo los gobiernos cumplen su programa o cómo los gobiernos cumplen los planes estratégicos de su ciudad. Claro, si uno no tiene ni programa ni plan estratégico, empieza mal, pero por lo menos debe tener cierta transparencia. Si queremos que se recupere la importancia de la política, es necesario gestionar con profesionalidad, que cada día en este ayuntamiento se echa más de menos, y rendir cuentas. Tenemos que incrementar la eficiencia del ayuntamiento y tenemos que incrementar la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones. Y también es importante que el ayuntamiento se adapte a la ley de racionalización. La falta de previsión está generando muchos problemas y, sin duda, se pueden agravar. Hay que modernizar la Administración. Nosotros lo que creemos es que debemos adelantarnos en ese proceso de modernización y adaptación y no esperar, evidentemente, que nos lo digan los demás. Es lo que nos está pasando. A nivel nacional, ante la falta de impulso del Gobierno Municipal, hemos tenido que ver cómo, a nivel nacional, se ha realizado un impulso legislativo importante con el pago a proveedores, con la ley de transparencia, con la ley de racionalización. Estamos viendo cómo, a nivel autonómico, también hay un proyecto de ley de transparencia, cómo hay una ley de buen Gobierno y estamos viendo cómo el ayuntamiento de Gijón no desarrolla nada. Nada. Todo lo que desarrollamos es por el impulso o de la oposición, cuando ustedes tienen a bien o por el impulso de otras Administraciones que les obliga. Pero no porque ustedes crean que tienen que modernizar la Administración, no porque ustedes crean que tienen que tener sellos de calidad en las empresas, no porque ustedes crean que tienen que mejorar los procesos. Miren, el otro día, en una comisión les preguntábamos cómo habían sido las inspecciones del acuario, qué notas había de las inspecciones del acuario, si estaban cumpliendo bien el contrato. Y ustedes decían, bueno, se hizo una inspección, como siempre, no hay ningún papel, no consta nada. Como tiempos inmemoriales se viene haciendo en este ayuntamiento. Nuestro compañero le decía así, suena a inmemorial. Y es que en este ayuntamiento hay muchas cosas que siguen sonando a inmemorial. Sigue habiendo muchos procesos que no tienen ni el más mínimo sistema de calidad. Sigue habiendo muchos procesos que no tienen el más mínimo sistema moderno de Administración. Y permítanme, ustedes que venían de profesionales de la empresa privada, les falta todavía mucho y necesitan mucho esfuerzo si quieren ser profesionales en la vida pública, que nosotros creemos que en la vida pública también hace falta profesionales. Muchas gracias. Gracias, señor Pecharromán. Tiene la palabra el señor Roces. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, señor Pecharromán, imagino que se habrá quedado a gusto. Ese desahogos en los plenos habituales… Es decir, yo desconocía que un pleno de un ayuntamiento tuviese capacidad para legislar. Está bien. Consultaré… Es decir, compararnos con una Administración central o con una autonómica. Nosotros lo que tenemos capacidad es para adaptar las leyes, pero no para legislar. Entonces, en su totum revolutum, mezcla las leyes con la capacidad de adaptar esas leyes. Le contesté cuando el ruego que lo aceptábamos, pero que esa comisión de transparencia se iba a convocar cuando el Principado está adaptando la ley estatal y que ya nos ha dicho –porque hemos estado así de los Reunidos y ya se ha aprobado– que va a afectar a todos los entes del Principado, es decir, incluyendo los ayuntamientos. Por tanto, poco podemos reunirnos si no está aprobada la ley del Principado. Usted se dirige constantemente a la ley estatal, donde las autonomías tienen la capacidad y la potestad de bien aplicarla directamente esa propia ley e indicar a quién le corresponde la aplicación o desarrollarla, que es lo que ha decidido el Principado, desarrollar y crear su propia ley de transparencia, que va más allá de la estatal, y a la cual todos los ayuntamientos asturianos nos debemos. Y esto va también para el Grupo de Izquierda Unida, porque parece que nosotros somos una isla. Y a ustedes, señor Pecharman, que tanto le molesta cuando otros grupos hacen propuestas que ustedes consideran que no competen a este pleno, se olvidan, con la disestación que acaba de hacer usted, de que nos debemos a las leyes autonómicas estatales y no tenemos capacidad legislativa. Señor Pecharman, está en el foro equivocado y lo hace constantemente, constantemente. Y en cuanto a la ley de racionalidad, me gustaría, una vez que le comunican desde secretaría, que ya está creada y le reciben su grupo, ¿usted envió los miembros de recomposición? ¿Hizo usted algún paso, como hicieron otros grupos, de proponer sus miembros? No, no hizo nada. Evidentemente, les corresponde a los grupos proponer a los miembros de la comisión para luego que esa comisión no permanente se lleve a este pleno y votarla como hemos hecho. Y en la ley de racionalidad nos debemos también al Principado. Y el Principado está elaborando un decreto. Un decreto que va a decir qué es lo que podemos y no podemos hacer. Pero, independientemente de ese decreto, nosotros, el día 4 de junio, hemos solicitado, con acuse de recibo, en base al borrador de decreto, todas las autorizaciones en todas aquellas materias impropias, complementarias, como así lo define el decreto. Y entonces, antes de tener esos conocimientos, no podemos convocar nada, porque para ir a hablar y cobrar una dieta no están las comisiones. Están para trabajar. Y sin la ley de transparencia aprobada, la cual ustedes discutirán en la Junta del Principado. Y allí pondrá su posición y le dirán al Principado lo que le tengan que decir como grupo en la Junta del Principado. Le dirán lo que tenga que opinar. Y nosotros escucharemos las opiniones de todos los grupos y esa ley pasará la aprobación de la Junta General del Principado. Y luego nos darán, como así dice el borrador de la ley, seis meses de adaptación de esa ley de transparencia. Pero lo que nos vamos a hacer es inventarnos una ordenanza a la albur de la ley estatal cuando la autonómica va más allá. Tendremos que esperar, si se aprueba en esos términos esa ley, para luego adaptarla a la propia ordenanza. Recordarles que somos el ayuntamiento número uno en transparencia de España, dictaminado por una ente independiente. El número uno de España en transparencia. Y de repente decir que aquí no hay transparencia cuando somos el ayuntamiento número uno. Número uno de España, como si no hubiese ayuntamientos, 18.000 ahí en España. Y el ayuntamiento de Gijón es el número uno. 8.000. Perdón, 8.000. Gracias, señor Arguelles. Entonces, nada más que decir. Gracias, gracias, señor Arguelles. Tiene la palabra el señor Martínez Arguelles. Bueno, pasmado me he quedado, francamente. Vamos a ver. Hay algunas correcciones de bulto que hay que hacer. Yo no sé, pero alguien tiene que explicarle al señor Arguelles que la capacidad de hacer normas la tiene este pleno. Aprobamos ordenanzas, presupuestos, reglamentos. Otra cosa es que a usted no le valga. Pero esto es hacer normas. Hacer normas. Oiga, y después he entendido hoy, por fin, cuál es la vocación de administración que tiene el foro. Ustedes, en el fondo, lo que quieren es disolver el ayuntamiento. Porque todo lo que hacemos, o es de la comunidad autónoma o es del principal, a ustedes les sobra el ayuntamiento. Díganlo. Y segunda razón. Oiga, por la boca muere el pez. Pero, mira, a usted le hemos pillado. A usted mucho le interesa el dinero, porque piensa que a todos los demás les interesa el dinero. Quiero recordarle una cosa. Usted, por todo lo que hace, le paga todos los ciudadanos. A otros concejales que vienen a este ayuntamiento, asisten a reuniones, encuentros con vecinos, lo mismo que hace usted. Solo persiguen alguna remuneración cuando es un pleno o una comisión oficial de las que usted no quiere convocar. Que todo lo resuelve con cuestiones informales. Así que, se ve que a usted le interesa, a otros les preocupa menos. Pero sus pecados son suyos, no los de los demás. Ahora vamos al grano. Oiga, lo de la reforma local. Es que es grave lo suyo. Es muy grave. O sea, no sigan buscando excusas en lo de la reforma local. Hombre, por favor, pongan a funcionar este ayuntamiento. No utilicen la reforma local para decir que no le dan dinero, abierto está el amanecer, para dárselo sin que cambie nada ni en la comunidad autónoma ni en el Estado. No digan ustedes que no pueden hacer nada porque se lo impide la reforma local, pero no tienen problema en tirar para adelante con un convenio con la universidad para cuestiones de promoción económica, excluido explícitamente. Pero tienen todos los problemas para las entidades de esta ciudad que mantienen empleo, darles el dinero que está presupuestado. Así que, aclárense, porque ustedes están utilizando partidistamente la reforma local y están manejándola con fines claramente políticos. Segunda cuestión sobre la reforma local. A mí hay algo que me preocupa. Como ustedes no tienen ninguna hoja de ruta y van a empujones, van a encontrarse con algún susto. Van a encontrarse con algún susto. Hoy supongo que ustedes aprobarán las cuentas de las empresas municipales. Y, francamente, yo se lo digo, hay varias empresas que me preocupan mucho porque ustedes no han sido capaces de dar una respuesta acerca de qué ocurre con las empresas locales cuando tienen pérdidas. Y en Tusa tiene ocho millones y medio. La empresa municipal de vivienda tiene un millón y medio. El botánico, turismo y jovellanos, pues todas ellas pasan de los seis millones. Oiga, y no han cumplido para nada, para nada, con lo previsto en la ley de reforma local. Que no es que nos guste, pero sí me preocupa, porque implica la disolución de las empresas y no se hace nada. Y esto deberían haberlo resuelto. Y deberían haber dado tranquilidad a todo el mundo. Porque la callada por respuesta en este tema no vale. Yo no digo que no tenga solución, pero creo que todos tenemos derecho a conocer y estudiar conjuntamente una solución. Y esto no dependemos de nadie. Dependemos de su voluntad. Y lo de la transparencia, mira, lo doy por algo imposible con ustedes. Desde 2012 el Partido Socialista viene proponiendo que avance en transparencia. Ese número uno del que ustedes van a gloria lo consiguió el Partido Socialista. ¿Lo consiguió el Partido Socialista? Sí, hombre, mire la hemeroteca. Así que ustedes mantuvieron el nivel, pero no han dado ningún paso más. Y retrocedieron. Porque antes se colgaban las sentencias, había mucha información en la página web, que hoy hay que ir a buscarla a la página personal de la alcaldesa. En una confusión clara de lo que es un papel institucional y de lo que es un papel orgánico. Porque confunde el ayuntamiento con el Partido. Pero tiene un problema. Pero bueno, es lo que tenemos. Gracias. Gracias, señor Martín Zarguelles, y por promocionar mi página también. Gracias. Tiene la palabra el señor Pecharrón. Sí, muchas gracias para concluir. Evidentemente, este pleno no tiene capacidad legislativa, pero sí tiene capacidad de hacer normas. Otros tienen capacidad legislativa. Pero, utilicemos los instrumentos que tenemos. Aquí no venimos solo a cobrar. Como usted dice, aquí nos pagan para algo y nos pagan para mejorar nuestras instituciones. Y si nosotros queremos que nuestras instituciones sean más fuertes y que la gente tenga más credibilidad en los políticos y que crean lo que hacemos y que sirve para algo nuestro trabajo, pues tendrá que verlo. Y tendrá que ver que nos reunimos, que trabajamos, que debatimos y que llegamos a conclusiones por el bien y el beneficio de este municipio. Reunirnos y tomar acuerdos aquí y que ustedes luego no ejecuten nada, pues permítanme que le diga que sirve para muy poco, para muy poco. Entonces, esto sí que son dietas pagadas innecesariamente. Si venimos aquí a debatir y lo que acordamos luego, al final se queda en agua de borrajas. Miren, dejen ya de declararse en rebeldía ante las decisiones del pleno. Dejen ya de desoír las decisiones que este órgano toma democráticamente. Realicen, por favor, las ordenanzas que tenemos plena capacidad de desarrollar. Y es verdad, a nivel estatal hay una ley de transparencia que nosotros deberíamos adoptar y a nivel regional hay un proyecto de ley que se está discutiendo en la Cámara. Y si nosotros empezamos a discutir eso cuanto antes, pues ese trabajo que iremos avanzando. Pero a nosotros no nos vale contener el número uno de transparencia, que al final lo hemos denunciado muchas veces nuestro grupo. Se basa en contestar. Oiga, ustedes publican las sentencias. Sí, publican no sé qué. Sí, queremos ir a mucho más. No nos basta con ser el número uno, porque los ciudadanos se quejan de que les cuesta conocer diariamente muchas de las resoluciones y actitudes que tiene este ayuntamiento. Les cuesta mucho conocerlas. Y para eso nos pagan. Y entre otros, le pagan a usted. Muchas gracias. Gracias, señor Pecha Román. Bien, procedemos a la votación de la proposición. ¿Votos a favor? Se aprueba la proposición por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es la proposición presentada por el Grupo Municipal Popular para sacar a concurso público de méritos de oposición las plazas de directivos del plan Gijón Inserta. Por favor, señora vicesecretaria. De acuerdo con lo previsto en el artículo 76 y concordantes del reglamento orgánico del Pleno, don Gabriel Díaz Gutiérrez, como concejal del Grupo Municipal Popular, presenta para el Pleno la siguiente proposición. Para preservar la igualdad de oportunidades y en aras a profundizar en la transparencia de las contrataciones de personal al servicio del Ayuntamiento de Gijón, se propone que salgan a concurso público de méritos y oposición las plazas de directivos del plan Gijón Inserta. Gracias. Tiene la palabra el señor Díaz. Gracias, señora alcaldesa. Después de la lectura de la propuesta que hace el Partido Popular, quería resaltar, queremos resaltar, que la palabra clave es la palabra igualdad, igualdad de todos los ciudadanos. Pero la palabra igualdad cobra muchísima importancia cuando hay una situación grave, como es la que hay en Gijón y en toda España, de desempleo. Y de desempleo en todos los niveles de la sociedad, en los cualificados y en los no cualificados. Por lo tanto, la escrupulosidad a la hora de tener empleados del Ayuntamiento de Gijón y su selección es clave. Es clave porque voy a tratar en los diferentes momentos de esta proposición de hablar de un documento importante, que como Teruel existe, ese documento también existe, aunque es más parecido a lo que escribía el insigne señor Calleja, a un cuento. Ese documento es el programa electoral del foro por Asturias-Gijón. En ese documento habla de anatomía, hablando de estos temas. Dice que no al dedo, sistemáticamente, no al dedo, que van a quitar el dedo, la asignación de puestos a dedo. Bueno, pues la situación que se observa con la designación de estas personas para estos puestos en Gijón inserta es de dedo, de gran dedo. Con lo cual, puedo decir que ese documento que existe, programa electoral del foro, del cual hablaré un poco más al detalle porque quiero leer sus párrafos, su aplicación es un timo para los gijoneses. Muchas gracias. Gracias, señor Díaz. Tiene la palabra el señor Espina. Siguiendo con la brevedad de Gabriel, nosotros vamos a votar a favor, pero me gustaría preguntar o comentar un par de cuestiones. Uno, en relación a si la propuesta que efectivamente formula el Partido Popular se refiere ahora mismo, es decir, a ya, con lo cual habría que cesar a los seis directivos o si, por contra, se refiere al siguiente mandato del plan Gijón inserta. Y, en segundo lugar, me gustaría conocer –me imagino que eso tenga más datos, desde luego que yo, que no soy parte ni demandada, ni condemandada, ni condemandante– en que quedó una demanda que, efectivamente, un sindicato con presencia en el ayuntamiento, el sindicato de USIPA, había planteado frente al anterior proceso de determinación, de nombramiento del personal directivo del plan Gijón inserta. Gracias, señor Espina. Tiene la palabra el señor Díaz. Bueno, para responder a la pregunta, a las dos preguntas que ha hecho, a la primera es competencia nuestra porque hacemos la propuesta. Sí, es ya. La respuesta es ya. O sea, cambiar, aunque tarde, ya a estos directivos, cesarlos y convocarlos a una convocatoria a la cual podrán optar. Y, si se demuestra que son los mejores para esos puestos, pues, se confirmará su idoneidad para los mismos. Este asunto no pasó por convocatoria pública. Y, estudiando los papeles de la época en que se produjeron los hechos, pues, me hizo más que gracia, me dio tristeza que, hablando de temas de empleo, el señor Couto, responsable del mismo, dijera que eran ganas de incordiar por parte del Partido Popular. Hablando de empleo y de los derechos que tienen todos los ciudadanos, no se puede hablar de ganas de incordiar. Estamos hablando de que se nombraron un coordinador, dos responsables de formación e inserción, tres responsables de prospección empresarial y uno de obras y prevención de riesgos laborales. Ya en su momento, y dentro del plan Gijón inserta, FADE, que allí está representada, no vio para nada, por ejemplo, la necesidad de que hubiera tres personas de prospección empresarial. No se entiende muy bien lo de tres personas de prospección empresarial. Esto es una cuestión ya aprobada en Junta de Gobierno, en orden del día, ya va tiempo, 11 del 12 del 12. El Partido Popular ha reiteradamente seguido este asunto demandando lo que ahora estamos demandando. Y quiero recordar que también, además de las palabras que cité antes del señor Couto, varios sindicatos, en concreto USIPA y Comisiones Obreras, hicieron declaraciones al respecto y quería leerlas. Una de ellas dice, clara militancia, se refiere a las personas beneficiadas con estos puestos, sindical y política con relaciones personales y o familiares claramente determinadas. Y otro sindicato habló de una palabra que es correcta en este tipo de actuaciones, que dijo, a esto se le llama nepotismo. Yo más bien diría, como ya he hecho públicamente, que es la compra de voluntades de Foro dentro de una parte de la izquierda. Y nos permite decir que estamos, aunque Foro venía a este ayuntamiento con lo contrario, ante ningún cambio, ante lo mismo de lo mismo. Y exactamente lo que desde el Partido Popular durante años y años dijo que hacía el Partido Socialista gobernando en este ayuntamiento. Y hablando de desempleo, lo que no cabe es la desigualdad, ni mucho menos el oscurantismo. Y para eso es claro el boletín oficial del Estado, cuando habla del Estatuto del Empleado Público, y habla también de que todos los empleados que estén al servicio de las Administraciones Públicas debían cumplir estas premisas a la hora de su designación. Principio de mérito, este caso no se le ha medido. Capacidad, no se ha medido. Criterios de idoneidad, no sabemos cuáles. Procedimientos que garanticen publicidad y concurrencia. No ha habido ni publicidad ni concurrencia. Órganos de selección, no hubo. O si hubo, ¿quiénes son? Señor Couto, señor Pelayo Barcia. Y esos órganos son imparciales. Tienen acuñada profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica. Hombre, en el currículum de estas personas, por lo menos algunas de estas, lo de la discrecionalidad técnica en el mundo del empleo, que yo sepa, no la tienen. Adecuación de contenidos y agilidad de procesos no lo ha habido, porque ni ha habido proceso ni ha habido ningún tipo de valoración, con lo cual no ha habido una adecuación de contenidos. Y vuelvo al documento que antes cité y que califiqué de cuento de Calleja, y me permiten no retirar la calificación sin querer ser ofensivo. Terminó su tiempo, señor Díaz. ¿Qué no? Que terminó su tiempo. Ah, perdón. Para los dos minutos, si quiere que le quede. Para el cierre. Tiene la palabra el señor Couto. Bien, buenos días a todos. Gracias, señora alcaldesa. El equipo de Gobierno, todo el equipo de Gobierno, desde nuestra llegada, venimos trabajando para reducir cargos directivos en el Ayuntamiento de Gijón. Y se hizo. En el área de empleo, en el caso que usted menciona, cuando llegamos a este ayuntamiento, había en el 2011 35 personas, 35, coordinando un plan de empleo, uno. Y costaba al Ayuntamiento de Gijón 1.300.000 euros, los 35 directivos. Hoy ese equipo, que usted tanto está en contra de él, lo que parece, porque pide su cese, o que pide su cese porque entiendo que no le gusta cómo trabajan, no pide su cese porque a usted no le gustan los señores que trabajan ahí, pues nos cuesta al Ayuntamiento de Gijón 225.000 euros. Es decir, que cada año este ayuntamiento se ahorra más de un millón de euros y, además, gestiona cuatro planes de empleo, no uno. Cuatro planes de empleo. Pregunta a usted los objetivos. Hemos puesto en marcha cuatro planes de empleo. Este equipo se puso en marcha en el año 12. Además, ya debatimos aquí el motivo por el cual se puso en marcha de aquella manera. Y nada aporta su pregunta, porque ya se debatió hace dos años y medio, cuando se puso en marcha, y luego un año y medio antes, pues también se habló. Bien. Dice usted que… ¿Con qué objetivo? Este ayuntamiento ha puesto en marcha, insisto, por primera, tres planes de empleo municipales, además del autonómico, cuatro. Dice usted que qué sentido tiene la prospección. Bueno, pues cuando llegamos al Ayuntamiento de Gijón, en el PYME, tenía una tasa de inserción, es decir, personas que se incorporan al mercado laboral que hayan pasado por planes de empleo, del 8%. Bien, pues el salario joven, gestionado por estos señores, llegó al 15%. Y en el Gijón inserta ya pasa del 31%. Es decir, el 31% de las personas que pasan por el plan de empleo están en empresas privadas gracias a la labor de prospección que hacen los señores que usted quiere cesar. Y que, además, controlan y coordinan cuatro planes de empleo cuando antes coordinaban uno. Además, eran 35, pero ahora son seis. Y ahorramos un millón doscientos, pero a usted no le vale. Pues no le vale. Respecto a la forma de contratación, es que fue legal, absolutamente legal. Y el señor Espina preguntaba por una demanda que no existe, está retirada por USIPA, con lo cual es legal y no hay demanda. Por tanto, usted dice que los sindicalistas, algunos, trasladan que el plan no era correcto, pero es que no hay demanda. Y luego a su vez dice que también esos sindicalistas están comprados, que es muy grave decir eso. Con lo cual, una cosa o la contraria. Y, además, hace un año y medio, cuando hablamos de ese tema, le dijimos que para la próxima vez teníamos en cuenta la modificación de la RPT para que pudiera ser por convocatoria pública. Y la RPT aprobada el 25 de marzo, la Junta de Gobierno aprobó eliminar la posibilidad de contratación sin convocatoria pública de los puestos de alta dirección. Hemos cumplido lo que le dijimos. Ahora bien, también hay que decir que estos trabajadores concluyen cuando acaba el plan. En el 15 se acaba como el plan. Con lo cual, no dejamos ninguna hipoteca al Ayuntamiento de Gijón. Y lo que queremos hacer es cesarles. Quiero pensar, porque a usted no le gusta la forma en la que fue contratada, aunque haya sido legal y aunque no haya denuncias por parte de nadie. Pues eso, señores, no lo vamos a hacer. Y, además, ahora mismo ponemos en marcha el plan autonómico, que acaban de convocar, y ponemos en marcha el plan local con dinero del Ayuntamiento de Gijón. Dos planes más. Son absolutamente necesarios y, además, su experiencia acumulada es imprescindible. Muchas gracias. Gracias, señor Couto. Tiene la palabra la señora Fernández. Buenos días, alcaldesa, concejales y personas que nos acompañan. Yo creo que lo primero que hay que hacer para defender a las instituciones públicas, para que las personas crean en ellas, es decir la verdad. Es decir la verdad y no decir mentiras, señor Couto. Y usted nos tiene muy acostumbrados a venir a este pleno a mentir. Va a quedar en acta que usted acaba de decir que el anterior equipo directivo del plan de empleo tenía 35 directivos. Y es una mentira y usted lo sabe o tiene un desconocimiento tan grande. Mire, el anterior plan de empleo tenía seis directivos y tenía 28 personas seleccionadas por una oposición. Por una oposición durísima en la que la única prueba fue un examen. Usted lo sabe. Tanto lo sabe que cuando los cesó, que cuando los cesó usted y su director de área, le dijeron a estos 28 monitores a los que usted llama directivos, mintiendo a todos los ciudadanos de Gijón, les dijo que no se preocupasen porque habría posteriores planes de empleo y ya se contaría con ellos. Y ya se contaría con ellos. No mienta. Había seis directivos en el anterior plan de empleo y usted no tiene 28 menos, tiene uno más. Tiene siete. ¿Vale? 28. Oposición pura y dura y no se ría. Y no se ría que sabe que es mentira. En segundo lugar, los directivos en la Administración, la figura del directivo está contemplada en el Estatuto del Empleado Público y en la Ley de Bases de Régimen Local, vigente incluso en la reformada por el Partido Popular. Y, por tanto, es una figura perfectamente legal que tiene encaje en la normativa de las Administraciones Públicas. Y es cierto también –y con esto termino la parte legal– que hace falta un desarrollo normativo que no existe, porque existe desarrollo normativo para la provisión de la figura del director o directora de área, pero no para el resto de las figuras directivas de la Administración local. Ese desarrollo normativo hay que hacerlo efectivamente. Pero, desde nuestro punto de vista, no hay dudas en la segunda parte de lo que usted ha dicho, que esos nombramientos son legales. Nosotros defendemos la existencia de la figura del directivo en las Administraciones Públicas. Por cierto, que son directivos no son personal de confianza. No son personal de confianza. Y le recuerdo que su grupo político, Foro, tiene a varios directivos nombrados en realidad como personal de confianza. Y no hay más que ver la cantidad de direcciones de área, incluso de direcciones en empresas municipales, que son miembros de la lista electoral de Foro. O sea, que en eso no hay ninguna dura. Pero, en tercer lugar, quiero recordarle al Partido Popular que, además de estos siete directivos del Plan Gijón Inserta, acaban de aprobar con su voto la incorporación de cinco directivos a la empresa Divertia, que tiene ochenta trabajadores y tiene cinco directivos tan a dedo como los siete del Gijón Inserta. Y que, además, en la EMA, este equipo de Gobierno ha sustituido dos plazas de empleados municipales, también obtenidas por oposición, por dos plazas de directivos. Y también ha sido sin ningún proceso de selección. Por tanto, termino diciendo que vamos a aprobar la proposición del Partido Popular. Nos parece que en esto todos los grupos políticos tenemos que mejorar y estamos de acuerdo en la voluntad que se expresa, pero seamos coherentes y hagámoslo con todas las plazas que en este momento, en este ayuntamiento, están en la misma situación. Incluso las que acabamos de votar hace un mes, que se constituyeran así. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Fernández. Tiene la palabra para el cierre el señor Díaz. Bueno, pues, señor Couto, no intente cambiar y dar la vuelta a la tortilla o como quiera usted. Nosotros estamos en desacuerdo con el método de contratación. Y usted acabó su disertación con una cuestión que ofende a mucha gente y no se da cuenta. Dijo, y es que hay que contar con el saber acumulado que cuentan estos directivos. Esa oportunidad no la han tenido todos los jijoneses, solo la han tenido los que ustedes han nombrado a dedo. Lo de saber acumulado hay que tener mucho cuidado. Ese es un derecho que hay que darlo mediante una oposición y un concurso y una libre concurrencia. No se puede decir, oiga, contraté a este y después, como saben muchos, que siga. Mire, no. Eso no es transparencia. Eso no es lo que ustedes deben volver a releer, que es su programa electoral. Y en su programa electoral decía depositar el peso en los empleados públicos. Se han olvidado totalmente de esa parte del programa electoral, depositar el peso de la Administración en los empleados públicos. Y, además, le voy a decir una cosa. Le hago una pregunta. ¿No habría otros ciudadanos en Gijón actos, cosa que nunca se sabrá, salvo que ustedes convoquen dichas plazas para estas plazas? ¿No habría otros que no sean estos nombrados a dedo? Eso se subsana actuando bien, con transparencia, con igualdad, que fue la palabra con que empecé a hablar de este asunto. Muchas gracias. Gracias, señor Díaz. Se somete a votación la proposición. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Bien, si les parece, hacemos un receso hasta la una. Hasta la una. Gracias. 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 Gracias.